El Pascua Show en este domingo está a aire. ¿Cómo está la Diana? Bien, aquí. ¿Qué me cuentan? ¿Nos hablas de Ciudad Obregón? Sí, de Ciudad Obregón. ¿Esto es Sonora, allá? ¿Dónde se hace el chile colorado y todo eso? Pues la verdad ni sepan, yo tengo de llegar hace poco. Ándale, ¿y de dónde eres oriunda? ¿Dónde naciste? Ay, pues allá en mi sacancio. Platíqueme, ¿quién le hablamos, mija? Pues le quiero hacer una broma a mi hermana, porque ella es la que siempre me ha hecho muchas, me ha hecho muchas, y pues una regresadita, ¿no? Una regresadita con una bromita, muy bien. ¿Cómo se llama tu hermana y dónde vive tú? Se llama Guadalupe y vive en Indaparapero. ¿Y qué bromita para la Guadalupe, Diana? Pues tenía dos, no sé cuál, pero es que esté mejor. Mira, yo le quiero decir que, como ellas me han dicho que primero me mandaron y luego quieren que vuelva, les quiero decir que ya no voy a volver, que estoy en Nogales y que ya no voy a ir a Estados Unidos. Oye, pero ¿por qué te mandaron? ¿Cuál fue el motivo que te hayan mandado a Sonora, Diana, tus hermanos? Pues me quisieron separar de los muchachos con los que andaba. ¡Ah, Dios! Porque no me convenía y no sé qué tanto. ¿Qué edad tienes, Diana? Diecisiete. Y ellas sí andan allá con sus novios y tienen hijos y todo, y yo no. O sea que tú estabas enamorada de un michoacanillo, todo bien, pero ellos consideraron que no era, pues, un hombre para ti, y dijeron, órale, júyale a Sonora, te separaron de tu amor. Sí, sí, ya ahí. ¿Y tú sí querías este muchacho, si era buen hombre el muchacho o no? Pues no, pero yo sí andaba un poquillo ahí emocionada, pero ahorita ya veo que no, pues, también. Que no te convenía. Ok, oye, y este, ¿y hace cuánto tiempo que llevas ahí en Sonora? Siete meses. Siete meses. Oye, y si les dices que, este, ¿con quién vives ahí en Sonora? Con mi tío. Ajá, oye, y si le dices que este individuo, el michoacano, ya está en Sonora y que te vas a ir a vivir, o sea, que estás en Nogales, pero estás con este chavo, y que nada más hagas para avisarte que te vas a pelar con él en Estados Unidos. ¿Qué bonito? Ajá, pues sí, sí. ¿Te latí? Digo, porque así va a haber, va a ser goble y coraje, porque no solamente te vas a ir supuestamente a Sonora, sino que te vas con la persona que te obligaron a separarte. Ajá, sí. No, sí está bien, porque también lo han visto ahí por donde vivimos, pero ya, ahorita él anda afuera. Ok, ¿cómo se llama este muchachón? Jote. Ok, perfecto, entonces vas a hablar con Guadalupe, y sabes que nada más hablo para informarte que pues ya desde ayer o desde hoy no estoy en Sonora, estoy ya en Nogales, me voy para el otro lado con Pepe, pues les había dicho que no les había comentado, pero ya llevo un tiempo acá y estamos enamorados, y para que nadie nos molestingue nos vamos a ir a Estados Unidos a probar su arte. Ajá, ajá, ajá. Ay, avísale a mi papá, mi mamá, mis hermanos, porque esta, esta muñequita se les va, así que ¿estás lista? Sí, pero les voy a decir que desde hoy porque, que no, ajá, como vivo con mi tío, que no me voy a trabajar y que... ¿Cómo lo quieres? ¿Tú sabes ahí cómo? Marco ahora. Veracruz, Veracruz, difunde el Panda Show por la 770 de AM. El Panda Show está de guau. Bueno, bueno, Gaby, 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 ¿qué te habla? Soy Diana, Gaby. ¿Qué pasó? Ay, Gaby, es que me encontré a... Es que José quedó de venir y ya llegó y estoy en Nogales y me voy a ir a Estados Unidos. Ay, gana, no. Es que, Gaby, es que yo le dije que viniera. Es que ustedes me, me sacaron de allá y yo no sabía qué hacer. Mira, Diana. En 15 minutos empezamos a calentar, allá nos vamos a calentar para eso. ¿Qué pasó? Mande. ¿En dónde está? En Nogales. Es que desde la mañana salí de la casa y no les avise a nadie. Ay, Dionito, Dionito, ¿por qué haces esto? Diana. Mande. ¿Qué quieres que te diga de una nueva cita? Pues es que, Gaby, ¿qué hago? Ya, ya le dije. Diana, te dije lo que te dije, ¿no es así? ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dije el otro día? No me acuerdo, ¿qué me dijiste? ¿Estás por la ciudad que sí? No. Diana. Gaby. Otro traguito, venga. ¿Qué pasó? ¿Quién está? Ya me voy. ¿Con quién estás, Diana? Con José. Vestejemos la libertad, chocando. Con José. Diana, no, pues, Diana. Gaby, es que yo no sabía qué hacer. Ya estaba desesperada. Ustedes me sacaron de allá. Nadie me sacó, Diana. Estoy enojada yo. ¿Por qué me estás pues enojada? Pues porque me sacaron, David. Ya no sabía qué hacer. Nadie te sacó, Diana. Lo hicimos por tu bien o por que hicieras otra cosa mala. Mi amor, ¿con quién de las gordiflonas de tus hermanas estás hablando? Diana, no estés jugando así, ¿eh? Ya no estoy jugando contigo. No, Gaby, espérate, espérate. Fíjate lo que está diciendo, Diana. Que si eso no te lo vas a acabar, ¿eh? Gaby, es que tú prefieres saber que a tu familia... Bueno. Bueno. ¿Dónde estás, Diana? Contéstame, panzona. ¿Dónde está bien el estúpido? No, porque me maltrataron en Michoacán ya. Mira. El que ríe al último ríe mejor. Mira, más te vale que no le hagas nada a ella. No, 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 no. Solamente estamos buscando nuestra felicidad, ¿sí o no, chiquita? Es que ¿cuál felicidad quieres? Nos separaron en Michoacán y el amor siempre triunfa. ¿Cuál felicidad quieres? ¿Cuál felicidad quieres? ¿A qué chillas? ¿Cómo que pa' qué? ¿A qué chillas? Pásame, Diana, por favor. Sí, te la voy a pasar, pero pa' qué chillas. Pero ya, pues, pásamela, ya. ¿No nos separaron ahí en la tierra, en el pueblo? ¿En dónde están? Ya que en Ogales, ya vamos a cruzar en media hora. Ya, ya tenemos el coyote, nos vamos pa' los Yonais. Pásame a Diana. Aparte de panzona chillona. ¿Qué habla tu canela? No, panzona, mejor. Ya no te digo nada. Pásame a Diana, por favor. Claro, mi amor. Voy por otra, chela. Vete, malditos, veis. Estamos de vista. Bien helada. Arriba los Yonais. Arriba los Yonais. Gaby, es que ya no sé qué hacer, te digo. Diana, es que no me toco hablando todos los días. Gaby, es que no llores, Gaby, tú sabes. No, Diana, por favor. Es que ustedes me sacaron, Gaby, me corrieron. Es que Diana, no te corrimos, Diana. Gaby. Aparte, casi ni me hablan, Gaby. Diana, si no te hablamos, ¿sabes por qué? Oye, mi amor, ¿por qué llora tanto a la tripona? Por favor. Es que está en la cara. Diana. ¿Por qué te fuiste, Diana? Gaby, es que ustedes me sacaron. Ellos me sacaron de allá y yo no sé. Yo ya estaba desesperada, no sabía qué hacer y hoy, no sé, me... Diana, nada más dime una cosa. Dime. ¿Tú crees que él te va a hacer feliz? Pues... Sí, Gaby. ¿Segura, Diana? Sí. Soy el mojado, acá o al lado. No sé lo que es. No va a vivir. Fíjate lo que está diciendo, Diana, fíjate. No, 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 no. Que yo te quiera. Ya, vete, tríjate, cómete, Pabriama, ni siquiera le creas en lo que dice. Te dije lo que vi, te dije que yo lo vi. Pues... Que me salude a tu padre y madre. ¿Qué viste, Gaby? ¿Qué viste, dime? No me dijiste bien qué viste, Gaby, dime. ¿Por qué mañana los United nos esperan? José. Uy, qué viste. José. José. Efe, Gaby, Anita, yo soy el Pepe. Y mi amor, aunque no nos quieran. Le digo a saber lo que viste. José. ¿Qué viste, mi amor? Dile a mi hermana, ella te va a decir algo que vio. Diana. ¿Tripona? A mí no me digas así, baboso. Yo te vi cuando estabas ahí en el crucero con esa perra embarazada. La tripona es tu vieja que tienes ahí. Yo no sé cómo Diana puede aguantar tantas estupideces de un baboso como tú. Tú dices a la vieja que se va a embarazada. Eres mi prima. ¿Cómo va a ser tu prima? ¿Qué viste? A ver, dímelo, Miquechu, ¿qué viste? Te vi como la tenías entre las piernas. Te vi como la tenías ahí sentadota arriba de ti. Disculpa, disculpa. Disculpame. Entre las piernas siempre la traigo. Desde que era chiquito. A ver, dime, ¿qué viste de raro? Pues eso. ¿Te puedo decir algo? José, por favor, regresa bien a donde estaba, porque si no, no te la vas a acabar. Mira, es que tú estás chingando, tripona. ¿Por qué? Está triunfando el amor. De verdad. Yo quiero mucho a tu... Sí, yo sé, pero si la quisiera no le haría hacer esto. No nos hacías esto. A ver, a ver. No me hablabas como me hablas, porque yo no te hice nada. ¿Qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? Estás como si estuviéramos haciendo lo malo y no. No. Pues es que por eso, si no le quieres hacer baño, no te la lleves. No te la lleves a ninguna parte. Espérate, espérate. Vamos a poner las cosas en claro. José, yo soy Gaby, por favor, no me digas así. Bueno, Gaby, Gaby, Gaby. Ey, mira. Río, ya estábamos bien felices en el pueblo, ¿sí o no? Yo sé, pero no lo hicimos por mala onda, lo hicimos por su bien. Y tu familia, tus hermanos. ¿Tú qué vas a saber cuál es el bien de ella y lo que le conviene y no? Mira, no dije bien. Dije que se fuera a trabajar, que luchara, que más adelante si ella quería hacer eso, que lo hiciera. Nos vamos a ir a trabajar juntos. Es que ¿qué van a hacer? Ella, ya le conseguí, dale, de housekeeping. ¿Sabes qué es housekeeping? No lo sé. Sí, prepárate, aprende English. Yo ya preparé el pueblo. Sí, primero me enseñas. Primero enséñame, después me hablamos todos. Housekeeping en el pueblo se puede traducir como chacha. Limpia casas. De gata, pues. Y de hielo ninguna gata tampoco, para que la pongas a trabajar así. Y yo me voy a trabajar de albañil. Diego, ¿el futuro está? Mira, yo sé que hay futuro, pero no así, José. No así. Dejemos de chillar, ¿sabes? Dejemos de chillar. Sí, ya no estoy llorando, te estoy hablando bien. No te vayones a ninguna parte. Mira, te estoy cantando. Y ya está cerrada con tres canales. Sí, yo también puedo cantar, yo también puedo cantar, José, pero así no es la manera. Y la machada, la puerta negra. José. Mande. Ya. No estoy llorando, te estoy diciendo bien. No le hagas eso a Diana, por favor. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo la quiera. Dile por ahí a tu padre y madre. Eh, 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 eh. Que mañana estaremos en el gabacho. Oh, 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 oh. Y algún día me dará un hijo. Y yo te mandaré un retractito. Oh, oh, oh. José. Mande. ¿Por qué no haces las cosas bien y le hablas mejor a mi mamá? Porque qué mamá me va a ofender nada más. ¿Cuánto tiempo estoy buscando a Diana? A Diana ahí en el pueblo. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué? ¿Cómo me pagaron? Mira, nunca la buscaste, José. Nunca la buscá. La mandaron, Obregón. Me engancho. Y me separaron. ¿Sabes lo que yo sufrí? Es que no. Yo le mandé a decir con tu hermano que no la habíamos mandado así. Que le habíamos dicho que se fuera un ratito. Que iba a regresar. Ella me dijo que iba a regresar todavía. Pero. Que en un año. Yo le dije ya cuando tengas tus 18 días, vea, vea, lo que tú quieras. Javi, te tengo que decir algo. Pero, híjole, es que no sé si debamos decírtelo. ¿Qué pasó? Espérame. Mi amor. Yanita. Mi vida. Mi chiquita. Dime cómo se oye el panda show que es una broma de Diana. Te hablamos de la radio. A toda máquina. No es cierto, Dami. Estamos en el panda show. Es una bromita, Diana. Y esta torreña. No te toques, Dami. Yo te quiero, ya sabes. Es una broma que te hice. No, mamá. Oye. Diana, no seas así. Diana, no es cierto. ¿A qué no? Dami, te hablamos de la radio, ¿no es cierto? Ella está en Obregón con tus tíos. Él quiso hacerte esta broma porque nos platicaba que, bueno, pues está allá. Ah, se siente sola, está aburrida y se agarró de la situación de lo del noviecillo que ustedes consideraron que era mejor que se fuera. Este, y obviamente, pues era el mejor argumento para poder hacer esta broma. Pero fue una bromita, ¿no es cierto? No es cierto, Dami. No manches. Pues sí, manchamos. Pero pues, Yanita, dile a tu hermana por qué la bromita, por qué ella fue la elegida. No, pues, es que fue la que contestó. Se la queríamos hacer a Lupe, pero pues ya ella, ni modo. Sí, es cierto, era para Lupe, que ya me andaba tarugando, pero pues siempre nos agarramos al máster y más pendejo. Y pues te tocó. Sí, pues sí me agarraron bien pendeja, ¿eh? Dile por ahí a la Lupe y a Angie que se salvaron de la mugre broma. Sí, es que mira, la broma era para Guadalupe y después iba para Angélica y, bueno, pues, caíste tú, Gaby. Y espero que realmente lo tomes en buena onda, como con humor, con broma y no te vayas a enojar con Dianita, ¿eh? No, madre. Gaby. Gaby, la rígase tú, tú, Diana. ¿Quién está hablando? ¿Yo de quién salió tú? ¿Qué dijo para acá? ¿Qué salió el caperizote? Un amigo de Gaby, se llama Moy. Moy. La rígase usted, neta. ¿De la colonia? Sí. No, pues nomás era una bromita. Yo les había dicho que les iba a hacer una bromita y pues ya. ¿Pero qué bromita? Ya hasta le hablaba a Chiba y todo, ¿no manches? ¿A quién? A la Chiba. ¿A Chiba? Ay, qué loca. No, no, no. ¿Qué es tu hermana? Oye, ¿tú eres el amigo de esta Gaby? Ándale. Hola, ¿cómo estás Andrés? ¿Tú eres el amigo el que... El que la estás cuidando o qué onda? Soy el guarura. Ay, mira hasta guarura y todo. Bueno, Andrés, cuídate y saludos a la gente ahí en Michoacán. Escuchas el Pascua Show. No cabe duda que para descansar nos colgamos de todo. Y tú también deberías de hacer lo mismo. Cuélgate de esta. De esta broma en el Pascua Show. Y bueno, me voy hasta Tlalepantla y hasta Mónica y la saludo. Hola Mónica, buenas noches. Ay, hola pandita, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, ¿cómo andas? Ay, muy bien, aquí que le quiero hacer una broma a mi mamá. Ándale, ¿cómo se llama su mami? Mi mamá se llama Lupita, ella vive en la ciudad de Guadalajara. Ay, ¿en Guadalajara, Guadalajara? Guadalajara, Jalisco. ¿Y tú eres jalisquilla o...? Así es, y me vine para acá, para el Distrito Federal. ¿Qué te viniste para acá si somos muchos? Pues, ¿cómo ves que me enamoré de un chilango? Uy, ¿por qué te enamoraste del chilango? ¿En qué tenía el chilango? Pues, no sé, es lo que me pregunto, que qué tenía. Oye, ¿y se enamoraron en dónde? ¿Cómo fue el romance de un chilango? Ah, vecino de mi abuelita. Vine de vacaciones, son veranos. Ajá. Y, este, ahí lo vi por la ventana. Y nos salimos a pasear y ya de ahí ya no nos soltamos. ¿Cómo ves? ¿Y gozaron del verano o no? Uy, muchísimo. ¿Hace cuánto tiempo de esa historia de amor? Hace diez años. Diez añotes, entonces ya te quedaste aquí. Sí, ya me quedé aquí. Ay, mejor te lo hubieras llevado ya a Guanatros. De verdad lo que le digo, pero no se quiere ir, está cerrado. Le encanta la contaminación. ¿Y por qué no quiere irse a la tierra tapatía? Pues, porque aquí está su trabajo, su negocio. No se puede ir, pero ya pronto nos iremos para allá porque allá está mi hijo Fernando. ¿Y qué hace tu hijo allá? Ah, bueno, mi hijo tiene diecinueve años. No, o sea... Era un burrote aquí en México, bien vago, bien amiguero. Y lo saqué de la escuela y mi mamá se cuenta que es como un general. Es súper estricta. Me dijo, mándamelo inmediatamente para acá, para que termine la prepa. Ya terminó la preparatoria. Y ahorita está trabajando con mi mamá. Él trabaja todos los domingos en un tianguis de arte y antigüedades. Tianguis. Ok, platícame una cosa, Mari, ¿cómo se llama tu esposo? Jorge. Jorge, ¿pero Jorge es papá de Fernando o no? No. ¿Y eso? Ah, pues, ¿cómo ves? No, pues te pregunto, más bien, ¿cómo ves tú? No, pues yo muy bien, porque lo adoptó. Lo adoptó, o sea que, o sea que te aceptó con todo y paquete. Ah, pues claro. ¿Y qué edad tenía? Como nueve años, el chiquero indígena. Así es. ¿Y te lo trajiste a la Capirucho? Así es, pues claro. ¿Y se lleva bien con Jorge este Fernando? Sí, se lleva súper bien, se quieren muchísimo. Guau, ¿y hace cuánto tiempo se nos fue Fernando a la tierra? Ah, tiene ocho meses. Ah, pues poquito. Ah, y aquí se fue porque también andaba de mujeriego. Ah, chale, ¿y eso qué tiene de malo? Ah, pues las muchachas nos lo dejaban estudiar. Como es un galán, está guapo, alto, mide un ochenta, nariz recta, corrido. A mí que se me hace que es puñal como todos los zapatos. No, claro que no. Pero mi mamá, ¿qué crees? Que como no tiene novia ya ni sale con ninguna chava, dice que es puñal. Entonces de eso se va a tratar la broma. ¿Quién dice que es puñal? O sea, tu mamá dice que es puñal. Mamá, ¿por qué hace cuenta que al tianguis van muchas chavas? Mi hijo tiene un puesto de ambas, de artesanías rusas. Y, este, permíteme. Ambas, artesanías, artesanías. Ah, entonces está llorando la bebé de mi vecina, que es nuestra cómplice, de mi amiga Maggie. Entonces, ¿sabes de cuenta que mi mamá dice que van las muchachas a verlo, al tianguis, que se acercan, que le compran muchachas guapísimas y que él no las pela? Que él está agachado, con los brazos cruzados. Oye, entonces ella se volvió puñal. No, claro que no, claro que no. Díjale con la amiga, pero como es súper exagerada mi mamá y nada le parece, entonces es de las de contentillo. Si tiene novia, va a decir que porque tiene novia. Y ahorita, como no tiene novia, quiere que tenga una novia. Oye, pues, ¿quién entiende la boca de Lupita, hombre? ¿Verdad? Sí, ya sabes. Con nada, está contenta. No, con nada, está contenta. No, no, no. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la broma? Ah, bueno, haz de cuenta que mi vecina se va a hacer pasar por una clienta, le va a hablar ella a mi mamá por teléfono. Ok, ¿cómo se llama la vecina? Mi vecina se llama Maggie. Maggie, ella va a ser tapatía, ok. Se va a hacer pasar por una clienta del tianguis de los domingos aquí en Guadalajara. Ah, pero va a decir que se llama Deyanira Cermeño. Sí, ella de Arandas, Jalisco, y que cada ocho días va al tianguis a comprarle mercancía y que el muchacho no lo pela y que le va a decir, Lupita, por favor, ayúdame, ¿cómo puedo conquistar a tu nieto? Estoy muy enamorada de él. Mira, yo, este, me quiero casar con él. Ya toda la casa la tengo llena de ámbar. Ah, como también venden cuadros. Ya tenemos muchos cuadros de José Ford. Oye, pero supongo que Maggie, o que va a ser Deyanira, va a ser una mujer más grande o también del perfil de 19-20 años. Ah, sí, te quiero agradecer que tiene 20 años. No, más grande. Ah, ¿sí? Porque se supone que tiene los recursos para comprar todo el ámbar. No, pero tú vas a intervenir porque tú eres el papá de Maggie, el hacendado, pequilero de Arandas, Jalisco, y le vas a comprar al nieto. Ese soy yo, ¿cómo no? Claro, que ya la casa ya la tienen inundada de ámbar y de los cuadros del José Ford, que cada ocho días van, que tu hija ya está obsesionada con ese muchacho, que tú ahorita vas a mandar al caporal para que vayan por ellos, que no van a padecer económicamente, que ese muchacho lo vas a poner a ordeñar vacas, lo vas a hacer un hombre. Oye, ¿entonces dónde está mi rancho? En Arandas, Jalisco. Hijo de la chingendría. Vámonos. Las bromas. Hacen hasta que haz tu show. Hola, panda. Tarima, pende, cuaro. Soy Melinda y están escuchando el mejor programa de radio, el Panda Show Internacional. ¿Bueno? Bueno. Buenas noches, señora Lupita. Buenas noches. Este, habla Bayanira Cermeño. ¿Cómo? Habla Bayanira Cermeño, señora Lupita. No me acuerdo ahorita. Es que, es que, este, como me acabo de, acabo de llegar, pude empapada. Ajá. ¿Daya Mira? ¿Daya Mira Cermeño? Mire, le voy a comentar. Usted a mí no me conoce. Yo soy de Arandas, Jalisco. Este, yo voy cada domingo ahí al mercado, ahí a su tianguis. Ahí conocí a su nieto, el Fer, el plebe de Lambas. Sí. Mire, yo conseguí su teléfono con una señora que se llama Alma, la del Baza. Ajá, sí, sí. Ajá. Entonces, este, mire, el motivo de mi llamada es que desde que conocí a su nieto, el Fer me encanta, señora Lupita. Y solo voy a verlo porque el, siempre, siempre, siempre voy a verlo. Nada más para comprarle a Amba y los cuadros del José Forz, pero el muchacho siempre está, este, desde que lo, desde que lo conocí, espéreme, apaga. Desde que lo conocí, siempre está como dormido, señora Lupita, porque es así su nieto, oiga. Es, 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 porque se desvelan los sábados. Ay, señora Lupita, pero es que no pela a nadie, oiga, siempre está con los brazos cruzados, agachado con su gordo, ni se le divisan los ojos, oiga. Oiga, porque es así su nieto. Oye, yo no te conozco, ¿a qué hora vas? Mire, yo voy cada ocho días, es que lo que pasa es que yo conocí allá su nieto en el, en el puesto, en el ámbar, y me encantó su nieto, pero no, no le saco plática, solo me dice que el ámbar es de la Rusia, allá de Turquía, donde está el Arca de Nuez. Yo le, yo le compro mucho, mire, me he gastado infinidad de, de dinero en comprarle las piedras, los colguijes, los cuadros de José Forza. Ay, mi papá me dice que para qué quiero tanta piedra, oiga, allá de la casa está llena de piedras. Hasta las vacas tienen piedras, Lupita, porque esa llena se explica. Ay, no, no, señora Lupita, no le estoy bromeando. Ay, pero, este, ¿tú le haces la plática? Sí, señora Lupita, yo le hago la plática, y él no me dice nada. Ayúdeme, señora Lupita, yo estoy bien entusiasmada con su nieto, estoy bien enamorada de él, señora Lupita. No se lo ayude a mi hija, que yo lo ocupe. Sí, pa, a ver, le paso a mi apá, 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 ahí le paso a la señora Lupita, al papá del plebe de la, del ámbar, pues. ¿Por qué es que yo hable con ella, mi hija? Sí, apá, para que pongan este, ya, ya estoy desesperado, estoy bien enamorada de este plebillo. Ah, el muchachito, el puesto ya de, de, de. Del cuadro del José Forza, apá. Del Fernández, apá. Sí, apá. Pónganle la línea, bueno. Sí, bueno. Muy buenas noches. Buenas noches. Oscar Cerda Ramos, para servirle acá de Arandas, Jalisco, buenas noches. Cerda, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Está chévere. Sí. Qué bueno, mi hija, a mí me da un poco de, de gusto platicar con usted, un poco de preocupación por el tema que me ocupa, ¿verdad, mi hija? Sí. Eh, bueno, ahorita mi, mi hijita de Yanira, eh, acaba de hablar con usted, y bueno, ya sé, tú ya sabes cómo es la juventud de ahora. Sí, ¿ella cuántos años tiene? Ella tiene diecinueve años. Ay. Próximos a cumplir veinte, exactamente el veinticuatro de diciembre fue mi regalo de Navidad. Ay, pero me están bromeando. ¿Por qué dice eso? Yo seré incapaz de hacer eso, ¿por qué? Explíqueme, ¿por qué dice eso? Porque, eh, es que está así muy raro, yo, lo que me están diciendo así. Sí. Doña Lupita, yo nada más le quiero pedir, de favor, si es tan amable, para que nos entendamos y podamos platicar, que hablemos seriamente. Yo la invito, si usted tiene alguna duda de esta conversación que estamos teniendo por la línea, ¿verdad? Sí. Mira, yo la invito, aquel día que guste este fin de semana, ahora, el próximo quince, que vamos a tener una festividad muy padre aquí en el rancho, venga usted, venga con su nieto, nos entrevistemos, nos conozcamos personalmente, dialoguemos, y de verdad, creo que somos una, somos una familia muy trabajadora, y somos una familia muy formal y muy decente. A mí de verdad, señora Lupita, creo que tanto mi hija y tanto su servidor no le hemos ofendido, ni le hemos dicho algo. No, no, pero no digo, es que digo, me están bromeando. ¿Por qué? Pues porque, ay, digo, será una broma de algunos amigos que son de ahí porque me hablan y me bromean. Ah, pues entonces eleja bien sus amistades, señora Lupita. No, pero así son. Bueno, pues yo no tengo gusto de conocerla, ¿verdad? Sí, permítame un segundito, señor Oscar. Bueno, aquí la, aquí la espero, aquí la espero. Bueno. Ah, sí. Ah, se va a la vista, chequea. Sí. Chequea. Ah, es que ahorita recibió un mensaje aquí, pero ya lo apagué. Ah, un, es algo importante. No, no. Ah, y entonces su hija de Yanira. De Yanira, sí. Ay, este, tiene diecinueve años. Tiene diecinueve años. Y dice que está enamorada de mi nieto. Eh, permíteme explicarle, hacerle un resumen porque estaba escuchando que mi hija le explicó. Sí, que ella, ella va al tianguis cada ocho días. Déjale, déjale, le hago un resumen a ver si me entiende porque mi huerca como que no es muy buena para, es muy buena para los sentimientos, pero no para expresarse. A ver, le platicamos. Ajá. Eh, déjeme decirle que mi hija constantemente va allá a la ciudad de Guadalajara. Ajá. Y de los últimos, qué le puedo decir, cuatro o cinco meses, todos los fines de semana y los domingos se va ahí al puesto. Ahí donde ustedes están, ahí en el tianguis. Sí. Al de artesanías. Sí. Este, sí es tímido cuando no lo conoce, cuando no conoce a las personas, pero en cuanto las conoce ya se le quita lo tímido. Usted me preguntará por qué el señor Oscar está interviniendo en esto. Señor, creo que somos gente adulta. Sí. Y gente respetada. Yo quiero que usted me diga, por eso quiero que nos conozcamos personalmente, para que nos pongamos de acuerdo, para que su nieto y mi hija se casen. Ay. No se me ría. Ay, no, es que de veras están bromeándome. No nos empecemos a faltar al respeto, señora Lupita. No, señor. Porque si usted se ríe yo lo tomo como una burla, entiéndalo. No, pero es que digo, ¿cómo? Es que yo acabo de llegar ahorita de una, que me agarró un aguacerazo y este, y ya me llegué y así me agarraron en curva, como dicen las personas. Por eso yo le quiero decir que nos tenemos que poner de acuerdo usted y yo, para arreglar cómo nos arreglamos. Es lo que me ocupo. No, yo sí voy a su rancho, ¿cómo no? Me encantaría recibirla, de verdad. ¿Y cómo no? No, me encantaría atenderla, me encantaría que nos tomemos un tequilita y que hablemos sobre el tema. Y de verdad yo se lo digo de corazón, señora Lupita, su boca es mi límite. Somos personas trabajadoras. Usted dígame cuánto quiere y yo subo. No, señor. Ay, no me hagas reír, de veras. Es que, ¿cómo voy a decir yo cuánto quiero? No, yo cuánto le pago. Su boca es mi límite. Mi muchacha está enamorada de Fernando. Y quiere vivir con él. Quiere casarse con él. ¿Y por qué no? ¿Y dónde vivirían? Pues acá en la hacienda. Acá en los caporales. Acá que me ayude, que se ocupe, irá. Hay muchos, tenemos, tenemos reces. Tenemos vacas, borregos, güeyes, todo tenemos. Gallinas, harto agave. Y mucho trabajo. La única niña que se puede ocupar y que va a heredar esto es ella. No es una persona casada, 65 años. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 60. Bueno, no sé usted cómo se sienta, 65 años, su servidor. Tratando y trabajando el campo, fregándome en el agave, haciendo este patrimonio para mi familia. Hay que prevenirse en el futuro. No, ando mal de los riñones, ando mal del hígado, tengo triglicéridos, tengo colesterol. Todo eso se cura. Pues sí, se cura, pero hay que trabajar, doña. Ay, eso es lo... yo hasta le voy a dar un té buenísimo para todos esos males. Ahora si usted... Se lo voy a mandar traer de México. A lo mejor si nos conocemos, a lo mejor hasta usted y yo emparentamos. No, no, yo tengo a mi esposo. No me diga de gracia de Santísima, disculpen por lo que acabo de decir. Fue un error. Este... Dispénseme, yo no sabía que usted te va a dar el pedido. No, pero usted puede ser nuestro amigo. Aquí está su servidor, Oscar Cerna Ramos, para servirle. Sí, Oscar... don Oscar Cerna Ramos. ¿Cuánto quiere? No, yo no... yo no necesito nada. ¿Le ofrezco 500 mil? No, yo no necesito nada, de veras, yo estoy muy bien, yo no necesito nada. Pero supongo que para vender en el Tianguis es estar medio jodida, ¿no? No, es muy... yo soy feliz vendiendo en el Tianguis. Pues imagínese qué era con ese capital. No, yo no necesito nada, ni mi nieto, ni mi esposo, de veras. ¿Eso te hizo esposo? Yo con todo gusto les ofrezco que hagan aquí en el rancho una casita y que se vengan a vivir a los caporales. No, mi nieto se va a ir a estudiar al heroico colegio militar en enero. No me diga eso. Él quiere ser este militar. No me diga eso. Sí. Miren, le voy a comunicar a mi hija, a Dianida. No, pero sí nos tenemos que conocer. No, pues ya está invitada para el próximo 15. Póngase de acuerdo con mi hija. Sí, yo voy allá, yo no tengo nada que hacer. No se preocupe, no se preocupe, yo le mando un carrito para que la recoja y... No, nosotros nos vamos. Si yo voy seguido, yo tengo amigos en Aranda. ¿Qué necesidad tengo si tengo ahí gente que pueda recogerla? Ay, le agradezco, Oscar. Si usted gusta, hasta un servidor la puede recoger cuando guste. Pues sí nos podemos ver ahí, aquí en Guadalajara y nos vamos a ir a un restaurante o los invito. No, pues ¿cómo que un restaurante? Pues véngase a los caporales. ¿Qué es? ¿Acá en Arandas? ¿Arandas es su tierra? No, sí es hermosísimo. ¿Os imaginas? Sí, yo conozco allá, en Arandas, a Juan de los Lagos. Le comunico a mi hija que está ansiosa que quiere hablar con su suegra. Espérame tantito. A ver, mi hija, yo le doy la invitación para la próxima semana, para el 15. Sí, hija, papá. Bueno, señora Lupita, bueno. Sí, sí, venía, mira. Por favor, ayúdeme, presénteme a su nieto, por favor, me oje. Pero tú no le has hecho la plática cuando vas ahí, le dices... Le ofrecí 500 mil, si quiere ofrecí... Ay, papá, pues no quiere, papá, no me hace la plática este plebe. Señora, ¿cómo le hago, por favor? Pero usted no le haces, ¿cómo no le has hecho la plática? Señora, yo le hago la plática, mire, le digo que, 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 ¿cómo se llama? Pero siempre está con los brazos cruzados, oiga. Caga, chao, ni se le divisan los ojos. No sé si está castigado. ¿Usted lo castiga, señora Lupita? No. Ay, señora Lupita, es que yo muero de amor por su nieto, oiga. ¿Qué fue lo que te hizo enamorarte de él? Ay, pues no sé, señora Lupita, yo ya me quiero casar para diciembre. Yo le dije a mi papá que yo le iba a dar un heredero. Señora Lupita, no, mejor darle nietos. Por eso, un heredero nieto, pues. Soy muy, de muy buen ver, señora Lupita, soy güera, de ojos azules. Por favor, ¿cómo le hago? Preséntemelo, señora Lupita. Mande, papá. Dígale a la Lupita si mañana nos recibiría unos quesitos frescos de aquí de Arandas. Sí, papá. Señora Lupita, sí. Sí, dígame a papá que recibo unos quesos frescos de acá, del rancho, pues. Pues, me encantaría. Ah. Es de lo que más, este, de lo que pide mi boca, porque los quesos de aquí saben bien feos. Sí, señora Lupita, mire, pues ya tendría quesos gratis. Yo no quiero que se vaya al heroico Colegio Militar, porque dicen que, pues. A mí me mando quesito a Obera. Sí, papá, este, no quiero que se vaya al heroico, porque, pues, allá como que se les hace agua a la canoa, usted me entiende, ¿no? No, porque es que allá es tan puro recomendado. No, señora Lupita, ya no se tiene que esforzar en nada. ¿Y qué es eso? Sí, papá, convénzala, papá, para diciembre, yo me quiero casar con él, papá. Ya le ofrecí 500 mil, ofrézcale usted. De verdad, mire, mire, señora Lupita, mi papá me da todo, le ofrezco 300 mil. No, no, es que nosotros no, no, este, no somos de esas personas. No, pero yo me muero de amor, usted me entiende. No, niña, dígale, que son 500 que yo le ofrezco, usted le dijo 300, 800 y un puesto de tortas salvadas. Y un puesto que hoy yo a mi papá. Él se ha hecho bien trabajador, mi nieto es bien trabajador. ¿O con quién hablo, señora Lupita? No, él es un hombre, un hombre, pero hombre de veras que hasta parece, este, él ha tenido novias desde los 15 años. Él ya se iba a casar con una muchacha, pero estaba muy joven. ¿Cuándo lo puedo conocer, señora Lupita? Él ha tenido un año con ella, hasta se iban a Cuernavaca los fines de semana. Señora Lupita, ¿cuándo lo puedo conocer? Es que tú no conoces bien, por eso dices que es tímido, porque cuando él no conoce a nadie es tímido, pero ya conociéndola no te vas a quitar la mano de encima. A ver, mija, comuníqueme a doña Lupita. Señora Lupita, ¿cuándo lo puedo conocer? Ya está, las vacas tienen lámbar, ya mi papá me regaña, que por qué quiero tanto cuadro, tan feo. ¿Verdad, papá, del José Ford? Sí, hombre, a ver, comuníqueme a la mija. A ver, le paso a mi papá, ahí está, papá. Bueno. Sí. Señora consuegra. Sí. Mire. Yo no sé por qué se está complicando tanto esta situación y lo que está haciendo. No, porque yo no soy, él es el muchacho, el muchacho ya ha tenido muchas novedades, él ha estado enamorado. Le ofrezco un convenio entre usted y yo. No, pero, y luego él... Escúchenme. Él tiene un carácter bien fuerte. Escúcheme, señora Lupita, estos son negocios. Pero mi nieto tiene un carácter. Escúcheme el negocio, por favor, doña Lupita, escúcheme. Escúcheme, ¿por qué no este fin de semana, o sea, pasado mañana, este sábado, se viene usted, su marido y Fernando aquí al rancho? Yo mando por ustedes a Guadalajara. No, el domingo nosotros tenemos que trabajar... Por eso, escúcheme, le estoy diciendo el sábado. Se vienen acá al rancho. Usted, su esposo y yo nos ponemos ahí, les... Le hago que miren todo el rancho, les enseño el proceso de agave, cómo fabricamos los quesos, les enseño a hacer birria. Nos la pasamos toda la mañana y la tarde. Y le damos oportunidad para que dentro del rancho, Fernando y Deyanira se conozcan. Y si es posible, harán sus cositas y ellos entiendan. Si en ese proceso entre ellos se entienden, usted y yo los apoyamos. No, él, él, él le digo que él ha tenido novia desde los 15 años, hasta ya, ya se iba a vivir con una muchacha allá a Cuernavaca. Deme la oportunidad este sábado. Y yo le ofrezco ponerle un puesto de tortas ahogadas. No, él, él es, él lo que más desea, él es, él ser infantil, él es cadete de infantería. Esas son payasadas. María Lupita, esas son payasadas. ¿Cómo que cadete de infantería? Si aquí en el rancho puede tener todo. ¿Para qué quiere ser venao? Si puede ser soldado aquí disparándoles. Dígame. A ver, deme su teléfono para que mi nieto les hable al ratito que llegue de, de, este, del gimnasio. Porque él se va al gimnasio, él es deportista. Yo con todo gusto le doy mi teléfono, pero creo que esto tiene que ser entre usted y yo. No, él, él va a hablar por teléfono con su hija de Yanira ahora. ¿Y no les podemos arreglar la cita? Y él ya que la arregle, yo no me puedo meter. Bueno, últimamente, señora, ya se me está deseando, le ofrezco un millón. No. ¿Lo toma o lo deja? No, yo no tomo nada. Es más, hasta le pongo una cremería. No, yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi trabajo y lo adoro, lo amo. Como usted, a su rancho. Mi papá me dijo, y lo estoy comprobando, el que nace muerto de hambre. No, yo no soy muerta de hambre. Le estoy ofreciendo un negocio magnífico. No, yo no soy muerta de hambre, al contrario. ¿Le está demostrando eso, señora Lupita? No, yo soy, este, usted no me conoce. No, pues lo estoy confirmando. ¿Cómo voy a decirle, sí, quiero un millón de pesos, yo quiero cien, o sea, y aún así, este, yo soy feliz, o sea, yo soy feliz con dinero y sin dinero y con todo el dinero del mundo. Usted quiere mandarlo a la infantería, quien le puede enseñar todo el oficio de orneñar vacas, hasta entregar los mejores quesitos de arandas. Eso sí es ser productivo, eso sí es tener visión. ¿Para qué lo quiere mandar de soldadito? ¿Para que le den órdenes? Él es muy osado, él, él es que, él es muy osado, él, él no lo conoce a su hija, se aparence a estar tímido. ¿Para que lo manden a Ciudad Juárez y lo manden a Mazatlán? ¿Ahí a los retenes? ¿Para eso lo quiere? No, él, él va a ser de... Pues no sea usted bruta, señora, vea el futuro de su nieto. El futuro de mi nieto, él lo decide. ¿A poco? ¿Ustedes cómo decidió su futuro? De Yanira. Manda, pa. No, pues esta ruca sí está bien cerrada. Dígame que ahorita me jalo para su casa, ya ahorita, pa. No, dame tu teléfono de Yanira. No, ahorita yo voy para su casa, déme su dirección. Lo comunico con él para que platique si ya ponga en una cita. No, señora, mire, ahorita me jalo para su casa, ahorita le digo al caporal que me prepare la camioneta y me jome, pues, y me jalo para allá. No, dame tu teléfono y ahorita que venga mi nieto del gimnasio. Él ya me conoce, señora. ¿No tiene tu teléfono? No, ahorita yo, apá. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Se va de mi Homer. Pues sí, pues se va en la Homer y todo, pero la señora no quiere. Ay, pues pídale su dirección, papá. Se está poniendo bien riancia, bien riancia. Oiga, Lupita, déjame su dirección, por favor. Pero ahorita yo, yo ahorita estoy aquí, mi esposo ahorita no está. Dame tu teléfono y yo ahorita que llegue del gimnasio me comunico contigo y ya, este, haces una cita con él. Ay, no. Yo te prometo que haces una cita y de verdad que te lo llevas, o sea, yo pago porque te lo lleves. Le tengo que decir lo peor, señora Lupita. ¿Qué? Está preparada. Sí. No se lo diga, mija, no se lo diga. A ver, dígaselo. Y te damos la mano. Bueno. Sí. ¿No le gustaría que su hijo, nosotros tenemos un helicóptero? ¿No le gustaría que su hijo en lugar que fuera eso, estudiara helicóptería? Sí. ¿No le gustaría que estudiara helicóptería? Sí. Es una profesión. Deme su teléfono, don Oscar, y yo ahorita me comunico con ustedes y para que ya se pongan de acuerdo con mi nieto para ir el sábado a Aranda. ¿Es el 01-348? Pero, y ahorita que llegue del gimnasio, le marco 01, ¿qué? ¿348? Sí. ¿242? ¿242? ¿1521? 1521. Le encantaría ver, le diría que si le interesa estudiar helicóptería. Sí, pues él sabe manejar, él de veras, que él es un hombre. ¿Pero sabe manejar helicópteros o no sabe manejar helicópteros? Él, yo creo que hasta sabe, si usted no lo conoce cómo es, se ve tímido, pero no lo es. Bueno, pero tengo que decirle lo peor de todo, que eso sí se lo digo como condición, porque yo no he puesto ninguna condición, y le consta, señora Lupita. ¿Qué? Le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste. Sí. Dígame cómo se oye el Panda Show, que esta es una broma de la radio. ¿Cómo? Dígame cómo se oye el Panda Show, porque esta es una broma de la radio. Se dice a toda máquina. El Panda Show. A toda máquina, pituquí. Me cae su correcto, tío. Señora, no es cierto, es una broma de Mónica, de su hija, no es cierto. Ahorita me paso a Mónica, señora, soy Maggie, ahorita se la paso. Señora Lupita, le hablamos de la radio y no es cierto. Es una broma de Mónica, le hablamos de la radio del Panda Show. No, que le querías conseguir novia, esposa, como diera lugar. Sí, ya saliste a nivel nacional, ¿eh? Y no, ya te propusieron dinero, Homer, una tapatía y nada. Oye, entonces yo creo que tu hijo no sale por tener un abuelo, o sea. ¿Qué te estoy diciendo, pandita? Pójole, como bien dices, a todo le encuentra pretexto. ¿Verdad? Primero que quiere una muchacha, una muchacha, a ver si le estamos poniendo en bandeja de plata y nada. Y mire nada más, dile por qué le hiciste la broma a Mónica, mami. Ay, nada más por divertirnos, toda la familia la está escuchando, está escuchando Fernando, está escuchando... Todos estamos cómplices. Yo pago el millón porque se lo lloren. Ah, bueno. Ok, te mando un beso, mamá. Sí. Y paga su nieto y cuidar a mi coitería, eso es bueno, ¿eh? ¿Verdad? Oye, panda, mándale un saludo a Iñaki Sosa, que es mi hijo pequeño. Ah, pues el día que le mandamos un saludo que es el padre de su hijo. El Pascua Show, un bonito invento que nos aventamos para largarnos a Acapulquito mientras tú estás aquí de asalariado. Esta es una identificación más que hacemos al Aventón porque la neta ya no surge irnos de vacaciones aquí en El Pascua Show. Buena noche, ¿con quién hablo? Por María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? ¿No estás atendiendo el Twitter? ¿Qué? ¿No estás atendiendo el Twitter? No, no lo tengo. Ah, tú eres otra, María Fernanda. Yo, María Fernanda. ¿Cómo andas? A eso otra. Bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, a toda máquina. ¿Dónde me hablas, María Fernanda? Del D.F. Platícame, María Fernanda. ¿A quién le hablamos? A un amigo. ¿Qué se llama? Diego. Diego. ¿Y qué broma para Diego, María Fernanda? Hoy estamos, vivimos para Polanco y se nos cayó una bola de cemento en el cristal, ¿no? A ver, pero espérate, espérate, ¿pero cómo? ¿Se iban en un carro? ¿Lan caminando? ¿Iban? ¿Cómo? Sí, no, íbamos en el coche y se cayó de los puentes que estaban construyendo, ¿no? Ajá. Nos íbamos todo el día ahí, fue horrible, ¿ya sabes? Y entonces yo firmé una carta con los de las estas realidades de que se supone que le iban a llevar su coche al taller y así. Ok, ¿y luego? Este, no me ocurre esto decirme, ¿sabes qué? Hace firmar la carta. Muy bien, perfecto, ahí está, le llamamos. Buena. Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién encuentro al joven Diego? Perdón, ¿quién lo gusta? Habla Juan, no te acuerdas de mí, estuvimos en la tarde en Polanco, el de la constructora. Ah, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, hijo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, ¿y cómo está tu carro? Este, pues bien, o sea, ya, este, o sea, lo voy a llevar a tu llama, al taller que te comenté, para que me hagan el presupuesto y todo. Qué bueno, ¿y no te pasó nada al final? Es que hay mucho tráfico y todo, mucha gente. ¿No te pasó nada ni la niña con la que ibas? No, 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 para nada, o sea, ya todo súper bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿tu novia? No, 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 esa es mi amiga. Oye, es que, bueno, ¿y sabes que yo te voy a ayudar ahí, este, a arreglar esto? Sí, sí. Es que no te voy a dar a ti, este, quería ver si, ¿no crees que habría chance de que me la presentaras? Ah, pues. Sí, me pareció que estaba bien guapa, no tiene novio, no sabes. Sí, a veras, sí, o sea, no creo que sea un partido. Sí, hijo, yo no soy celoso. No, pero sí, yo digo que sí. Es que mira, o sea, no me lo tomes a mal, porque uno ya tiene experiencia en esto. Sí, claro. Este, no sé si te diste cuenta que firmaste. Este, sí. Y viste en la parte de abajo, donde dice, yo cedo, este, los derechos del presidente vehículo A y B de tu firma. ¿Perdón? En términos legales, pues prácticamente ese carro es mío. Digo, o sea, ni cómo pagarte el billetrio, ni, pues me diste los derechos de tu carro. ¿Y qué, verdad? Pues, ¿cómo? Pues de lo que me firmaste. ¿Perdón? Sí. No, 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 nunca, nunca me venía a eso. Pues revísalo bien, lo leíste todo. ¿Recuerda lo que siempre han dicho? No, pero recuerda lo que siempre han dicho, pero era de tres chiquitas. ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Pues el documento que firmamos. ¿De qué es el de la aseguradora? ¿Te acuerdas que la carta estaba hecha? No, no soy el de la aseguradora. O el de la constructora. El de la constructora. ¿Te acuerdas que la carta ya estaba hecha? Ajá. Bueno, revísala bien. Entonces, pues no sé si quieres que mañana os mande directamente a mi abogado. Pues nos vemos si me lo entregas. Sí, no. ¿Cómo crees que te lo voy a entregar, no? Espérate, pues ya me hiciste los derechos tuyo. ¿En qué momento? Pues si quieres te lo vendo. No, ¿cómo haré? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Diego. Diego. Ajá. Yo traía mi chaleco verde y mi camisa azul. Esto fue como a las cinco. ¿Sí? Bueno, después del porrote que se armó y todo. Platicamos. Nos arreglamos. Aquí tengo la hoja. ¿Sí? Un machote donde... Pues se te dijo que se te iba a cumplir para pagar tu... ¿Parabrisas? Te estoy resumiendo todo para que no... Pienses que... Que estás soñando. ¿Por qué? Y bueno, firmaste en la parte de abajo, del otro lado de la hoja, y ahí sé que... Procesión propia, tú usas los derechos del vehículo, le pusimos el audio y no lo desplacas, todo. Este... ¿En qué parte? ¿De qué me estás hablando ya? ¿Tienes la hoja o no tienes la hoja? A ver... Entonces, mira... A mí me gustaría ayudarte. ¿Por qué no le operarías que nos pase esto? ¿Sí? Muchas veces. Y... Pues, ¿por qué no te lo vendo? No, ¿por qué es que me lo vas a vender? ¿Pero es que por qué te vas a robar? Y mañana paso por él. No seas ratero. No, porque el carro ya es mío. Y no me lo vas a entregar y... Porque... Pues, lo que estás haciendo prácticamente es un robo. Porque el carro ya es mío. Mira, no, mira. Aquí nos marca... Que la empresa, o sea, tu empresa se va a hacer... Este cargo... Todos los daños que se causó. Ajá. A partir de los tres días hábiles, los documentos solicitados, así como la valor del daño. Ajá. Y luego... ¿Eso pago será realizado en la unidad de la plataforma? No, nunca, nunca mencionó nada. Aquí no... Así que aquí no viene nada estipulado. Pues, revíselo bien. Pero bueno... Tu hoja decía otra cosa. Aquí la tengo. A ver, tú qué lees, tú qué lees, tú qué lees. Mira, lo que acabas de decir, este... Eso viene de la parte del otro lado y dice... Por mi consentimiento, hago constar... Que debido a la situación del vehículo, lo entrego sin ninguna indemnización... A... Señor Juan, tatatatá... Este... Y sin poner ninguna presión... Este es mi vehículo, que es Audi el 1, con placas de circulación, tatatá... Este vehículo será entregado el primero de diciembre de 2012. No... No... No, 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 no... Eso yo no lo firmé. Bueno, moralitos, por favor... Hay que reconocer... No, yo... Yo no tengo... Yo no tengo... Bueno, mira, 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 vamos a hacer una cosa, Dirito. No discutamos. Yo mañana te llegará un abogado, te llegará un citatorio, te voy a dejar mi teléfono particular... Si te interesa un Audi a uno, te lo vendo. No, no, ¿cómo crees? Bueno, 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 mira... No lleguemos a dimes y derechas. De verdad no sabes cómo me encantó hacer negocios contigo y me va a encantar a seguir haciendo negocios. Muy bien, Dirito. ¿Quién gana la final del fútbol mexicano? ¿Perdón? ¿Quién gana la final del fútbol mexicano? No sé, ¿los... ¿Cholos? Pues ahí te invitaré, pues en mi Audi a uno... Pues a ver el partido. Yo invito, no te preocupes. Una chelita. No, 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 no. No, ¿cómo crees? No, 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 yo no firmé eso. Mañana te visitará un buen abogado. Buenas noches, Dirito. ¿Y de dónde me vas a visitar? Cualquier cosa, me contactas. Vendo barato un Audi. Un placer conocerte el día de hoy. Nos vemos. Bye, bye. Está desconcertado, hijo de Cali, mano. Y bueno, regreso a Tlalpan ahí con María Fernanda. María Fernanda. Mane. Oye, ahí en Tlalpan, ¿trabajas o vives? No, estoy aquí ahorita en el coche. Oye, pues nos queda poco tiempo, María Fernanda. Entonces, llámale. ¿Qué pretexto le puedes llamar a tu amigo? Quiero llamarle y no me contesto. O sea, llamarle y decirle que acabo de salir de la escuela. Sí, pero qué pretexto. Oye, estoy saliendo de la escuela y tú... ¿Bueno? ¿Bueno? Amiga, ahorita te marco. ¿Qué pasó? Es verdad, ahorita te marco. No, pero dime qué pasó. No, está bien. O sea, todo bien. Ahorita te marco. ¿Qué tienes? No, dime qué tienes, amigo. Es que neta, no te puedo contar ahorita, amiga. Dame un segundo. Ok. No, espérate. ¿Por qué le colgaste? ¿Por qué le colgaste? ¿Nos quedan cinco minutos? ¿Nos quedan cinco minutos? Espérate, está ensartadísimo. Bueno, vamos a volver a marcar. No, pobrecito, yo quiero llorar. Entro yo, entro yo. Voy a tener que entrar yo. ¿Y bueno? Dieguito. Sí, ¿qué pasó? No, me entraba, Juanito. ¿Cómo estás? Bueno. Sí, bien, gracias. Ah, ya le pusiste el manos libres, ¿no? Ajá. Pues, ¿con quién estás, Dieguito? ¿Perdón? ¿Con quién estás? No, con nadie. No, no, no se te entiende nada, Dieguito. A ver, ¿ahí? ¿Estás ocupada? A ver, ¿y ya? Dieguito, Dieguito. ¿Y ahí? Dieguito, chin, ya se le cortó al Dieguito. ¿Qué onda, amigo? Amiga, neta, no te puedo, este, lo marcar ahorita. Estoy súper preocupada, ¿qué te pasó? Uy, me quieren hacer una... Espera, a mí. ¿Esto es qué? Me quieren hacer unas tranzas. ¿Qué tranzas? Sí, no sé, güey, ahorita te cuento, o sea, de cómo no sé. Estoy bien nerviosa. ¿De lo del coche? Sí. ¿Cómo crees? Sí, güey, no sé, pero ahorita te marco. Ok. Marcamos el boleto, marcamos el boleto, marcamos el boleto, boleto. ¿Y qué pasó? Dieguito, no me cuelgues. No, pero a ver, ¿qué pasó? Habla, Juanito. Oye, es que quería platicarte algo, Juanito. Es que mi hija va a cumplir 15 años. Ah. Entonces, este, siempre hemos soñado una fiesta así como para 300 personas, y... Este, tú sabes algo bien padre, ¿no? No sé qué me digo, este... Pues un saludcito así, muy padre, entonces, este... Pues no sé si te interesa por un audio, no. No, 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 pero a ver, o sea, yo no te estoy entendiendo. Yo no te firmé nada de eso, de lo que me estás mencionando. O sea, no entiendo lo de todo. A ver, Dieguito, no te hagas como el tío Lolo. No, como el tío Lolo. ¿Lo entiendes o no quieres entender? O sea... No, pues no, yo no firmé eso. Que tu Audi ya es mi Audi. Legalmente me cediste los derechos. O sea, ¿o quieres que te lo diga en inglés? Pues mira, yo no estudié mucho hasta donde sea, nada más te puedo decir, este... Your car is my car. Ajá, bueno, a ver, ajá. ¿Así se me entendiste? Ajá, a ver. Your Audi is my Audi. A ver, ajá, te sigo explicando. Ya, pues, bueno... Mañana va a ir el abogado. Yo dije, bueno, pues mi hija va a cumplir 15 años, a lo mejor podemos... Pues yo para qué quiero el carro, ¿no? Pero pues igual lo revendo chido. Mira. Pero bueno, ¿a dónde, perdón? No te entiendo, se te corta. ¿A dónde va a ir, perdón? Pues a buscarte. Ya te contactará entonces. Ajá. Y ya se hace todo vía legal. Ok. Mañana te va a llamar, mira, se llama Roberto Verduzco. Ok. Y te va a llamar y te va a preguntar... ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. A toda máquina baboso. A toda máquina suegosa. A toda máquina suegosa. Fue broma. No es cierto, soy el Panda. Es una broma de Marifer Diego. ¿Estás en el Panda Show, amiguis? ¿Qué es eso, güey? A ver, Marifer, explícame por qué se... Creo que ahora no entiende. O sea, no entiende, güey. Explícale tú, güey. Explícale, amigo. Güey, neta. O sea, me acabo de hacer la pergoma en el mundo, güey. O sea, neta. Pero. No sé qué es el Panda Show, güey. O sea, güey, acabo de marcar, neta, a dos abogados, güey, y acabo de marcar a mi papá. Güey, neta, qué poca madre tienes, Cristal. O sea, güey, neta, ahorita no se vale, güey. O sea, es perfectamente... No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Lubier. Les mando muchos saludos a mis amigos del programa Panda Show. Amigos, yo soy Juan Pablo Mazanero. Estás acá en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica María. Aquí estoy en el Panda Show. Feliz de la vida. Hola, somos Bolobán. Un saludo a toda la raza que está en el Panda Show. Para todos mis superamigos del Panda Show. Les mando un super saludo a su amiga La Chupipo. Hola, les habla Humberto Zurita. Les quiero mandar un saludo muy afectuoso a toda la gente que escucha el Pascua Show? Tan coloridas como los huevos de Pascua son las bromas que escuchas este día aquí en el Pascua Show Camisa número veinticinco, ¿con quién hablo? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo te llamas? Mirko. Mirko, ¿de dónde me hablas, Mirko? Mirko, Norte de Carolina. De Carolina del Norte. Mirko, ¿te llamas? Exacto. ¿Y de dónde es ese nombre, compadre? Mirko. Me he hecho oslavo, por la antigua croacia, por ahí. Ay, ay, yo poco neta. Yo soy peruano, yo soy peruano. Ah, ¿tú eres peruano? Ajá. Órale, mira, saludos a la hermana república del Perú. Bueno, no, lo que pasa es que yo soy una amiga que tengo en Guadalajara. Jalisco, Guadalajara. Ok, no, es Guadalajara, Jalisco, ¿no? Jalisco, Guadalajara. No sé, pues yo... ¿La conociste cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, yo la conocí cuando estuve, pues, este... Hace años, ¿no? Cuando yo estaba pasando de de hindú a los Estados Unidos. Ok, de indocumentado. Exactamente. Ok. Y, este... Bueno, pues ya han pasado casi tres, cuatro años y siempre hemos estado comunicando por teléfono, por internet. Somos novios cibernéticos, ¿ya? Ah, bien. Eh... Ella siempre me ha invitado a México. Quiere que yo vaya... Antes de irme a Perú, quiere que pase por México. Y yo le he dicho, pues, este... Que sí, ¿no? Eh... Ese es mi... Mi sueño. Pasar antes de irme a mi país, regresar, pasar por México y conocerla ya. Pero... Lo que pasa es que cuando tú sabes que uno se toma sus tragos de repente por acá, ¿verdad? Ajá. Y ya la otra vez choqué, pues, este... El carro. Y... Y... Ella se estuvo... Ella se enteró y, pues, este... Estuvo un poco asustada. Ahora quiero decirle lo mismo, que... Que me acabo de comprar un carro, lo acabo de chocar y que un oficial de inmigraciones me va a deportar... Me está deportando, ¿verdad? Pero yo le he dicho que soy mexicano. Y me ha llevado hasta el DF. Y en el DF me quieren deportar a Perú porque los agentes de inmigración de México dicen que yo no soy mexicano. Que si ella puede ir al DF a recogerme y decir que es mi mujer, mi esposa o certificarle que yo soy mexicano. Marco en este momento porque las bromas están en el Panda Show en este instante. Panda Peggy, la pura verdura en bromas. ¿Estamos marcando su casa? Muy buenas noches. Hay que verlo, hay que revisar. Hágase todos para atrás, por favor. Hágase todos para atrás. Hola, güey. Sí, a ver, por favor. Por favor, háganse para atrás. Bueno. Bueno. Sí, por favor, con la señora Alma Cecilia Pérez, por favor. ¿De parte de quién? Habla el oficial Ramiro García. Le estoy hablando del área de inmigración de la Ciudad de México. Mam, déjeme ver. Sí, gracias. ¿Pérez, Pérez qué? ¿Pérez qué? Bueno. Sí, bueno. Bueno. No, no, váyanse. Póngalos del lado izquierdo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿La señora Alma Cecilia Pérez Barajas? No se encuentro, ¿quién le hablo? ¿Qué tal? Habla el oficial de inmigración Ramiro García. Le estoy hablando del área del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del área de inmigración, en la sección de indocumentados. Ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Con Fótil. ¿Qué es usted de la señora Pérez? Con mi hermana. ¿Es de la señora qué? ¿Qué me dijo? ¿Quién? ¿Usted qué es de ella? Ah, mi hermana. Una pregunta. ¿Usted conoce a un ciudadano mexicano de nombre Mirko Anicama? Sí. ¿Qué información me puede dar? Pues, no sé qué tipo de información. Es un chavo trabajador. Muy bien. Este, ¿qué más puedo encontrar a la señora Pérez? No sé si llegue al rato. Como por ahí de las nueve, más o menos. Como a las nueve. Bueno, le agradezco mucho. Muchas gracias. Oiga, una pregunta. Dígame. ¿Pasa algo o qué? No, no, no. Todo está bien. Todo está en orden. Lo que pasa es que llegó un presente, un regalo, pero estamos por el área de migración. Le mandó, pues, una caja enorme. Y, bueno, antes de que nosotros permitamos dejar pasar este regalo que viene desde los Estados Unidos, queremos ver que realmente fuera, para que sea una relación, que así se conoce. Eso es todo. Queremos hablar personalmente con ella, pero, bueno, con lo que me ha dicho es suficiente para que podamos ingresar el producto al país. Gracias. Ah, ok. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya la ando rigando, ¿verdad, güey? ¿Aló? Compadre, pero me la saqué. ¿Qué pasó? No, es que me dijo para qué, como me estabas diciendo que no le hiciera la broma a ella. ¿Ya? Me preguntó, bueno, ¿qué pasa algo? Y le dije, bueno, sí, lo que pasa es que el señor le está mandando un regalo a la señora Pérez, le está mandando un regalo, pero como viene de los Estados Unidos, y es una caja muy grande, necesitamos saber a ver si se conocía para que vosotros podamos permitir el ingreso del regalo al país. Eso fue lo que dije, no dije nada, ¿eh? O sea, para que le mandes un regalito, Vivi, le mandes una cajita. No, márcale el celular, porque ya... Ya voy, ya voy, ya voy, espérate, no me presiones, güey, no me presiones, ya sé. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Eso es un estronzo, boludo. Ahí, boludo. Bueno. Sí, bueno. Bueno. La señora Alma Cecilia Pérez Barajas, si es tan amable. Soy yo. Hable el oficial Ramiro Cruz, le está hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del área de migración, buenas noches. Buenas noches. Eh, disculpe, ¿usted es la esposa del señor Mirko Ancama? Sí. Mire, estamos en la edad de migración, hay un grupo de indocumentados que deportaron desde los Estados Unidos. Ajá. Eh, miren, el presidente de California, el presidente de Oregon, también de parte de Carolina. El señor Ancama ha sido deportado, eh, desconozco las causas, al parecer tuvo un choque, eh, no tiene papeles, etc. Ajá. Eh, bueno, vienen varios representantes y viene un representante americano, ahorita lo están pasando al área de, de, de México, porque él argumenta y dice que es mexicano. Eh, de acuerdo a su situación física, el alto rubio, ojos azules, eh, bueno, no, definitivamente sus rasgos no son mexicanos. Ajá. Y aparte de su acento, pero él dice que está casado con usted, pero no trae ningún documento que acredite esta situación. Ajá. Eh, ¿me podrá dar la fecha de la boda, por favor, y en qué lugar se casaron? Pues hace ya algunos años. ¿Hace cuántos años, fecha exacta, por favor? Bueno, son que como dos años, por ahí más o menos. ¿Fecha exacta, por favor? Ahí está el problema, lo que pasa es que estamos juntados. Señora, espero que distiendan la, la situación y la gravedad del sur. Sí, sí, la entiendo. No estoy jugando, nuestra función como área de migración es salvaguardar la seguridad del país. Ajá, sí. ¿Usted deja entrar a cualquier individuo a su casa, abre la puerta para que entre cualquier señor? No. Bueno, tiene que preguntar para que ingresan, o si es una amistad o es un familiar. Es lo mismo que hacemos en migración. Ajá. Permítame un segundo. Pues sí, estábamos juntados. A ver, permítame un segundo. Señor, me está mintiendo usted. Usted me dijo que está casado y dice que están juntando. Son cosas diferentes. No, sí. Es que yo quiero hablar con él un ratito, papá. Puedo explicarle. Tome el teléfono. Aló. Bueno. Aló, Alma. ¿Qué pasa? Alma, tuve un problema. Alma. ¿Qué pasa? ¿Te oigo? Sí, lo que pasa es que compré un carro el día martes y... Y lo choqué. Estuve tomando una cerveza con unos amigos. Ah. Y me están deportando, pero tú sabes que me quieren deportar a Perú. Yo le he dicho que soy mexicano, que estoy casado contigo. Ay. Pero la bronca es que nos dicen la fecha de, de, de... No, es que, es que mi acento, mi acento no es este... No es como mexicano. Yo le he dicho que he recorrido muchas partes del mundo por ahí. Y este... Y yo le he dicho que soy mexicano. Y yo le dije, le estaba hablando de que... Que vato, que, que no mames, güey. Que, que onda, padrino. Le dije, que traza. Le estoy hablando todo. Y me dijo que no, no me cree que soy mexicano. Yo le dije, entonces ya como yo me enojé, le dije, entonces chinga tu madre. Le dije. Y me dice, ah, no, sí, sí eres mexicano. Me dijo, entonces sí eres mexicano. Y por eso me trajeron acá a México. Ajá. Y ellos quieren que tú vengas para, para, como se llama, este... No sé, para que le digas que, que, que... Pero nos piden papeles de matrimonio y... No, tú, tú, tú ven nomás y tú diles que se perdieron, que no lo puedes conseguir cualquier cosa. Inventa, le alma, por favor tú sabes irme a Perú. De hecho le dije que estábamos juntados. Tú diles, si nomás cualquier inventa, el que estaba nerviosa, que, que... Que no sé, alma, tú sabes que irme al Perú, regresarme son como 15 mil dólares que voy a gastar. Y volver tantos años que es el sacrificio. Pero cómo voy si no tengo nada de dinero y, o sea, yo puedo ir. Ah, si ya me están cortando el teléfono, creo ya. Wilco. Alma. Dime a dónde voy, pero papeles de matrimonio no los tengo. Es que yo, es que, mira, me han mandado, es que me han mandado con un oficial de migración de Estados Unidos y... Y él es el que no me quiere dejar ir. ¿Ah? Él es el que, el oficial de migración de Estados Unidos está... Porque él, él, él... Él no sabe si soy peruano o si mexicano, él quiere una persona de México. Martínez, traeme el Teguacán. ¿En qué día se casó señora Nicama con la señora Pérez? Respóndame, ¿en qué día se casó con la señora Pérez? Fecha. ¿Señor Mirco? Sí, aló. Fecha de matrimonio. El 20 de julio. Lo que pasa es que yo me... Yo cuando vine me traje todos los papeles y cuando crucé el río se me mojaron. Muy bien. Señor. Alma, allí, después está Alma. ¿Qué es la carta que me golpea? Señas particulares del señor, por favor, descríbanelo. ¿Moreno? Bueno, ya no tiene barba, no sé si ya se la quitó. Cabello oscuro. Medio llenito. Señora, ¿me quiere ver la cara de idiota? En este momento voy a reportar. Usted vive en la ciudad de Guadalajara. Voy a pedir a la policía judicial que vaya por usted. Desde que yo le hice esta plática, le dije que el señor era güero y de ojos azules. En ningún momento me está describiendo a la persona. ¡Martínez! ¡Aplícasela! Señor. Señor, ¿qué le estoy diciendo la verdad? ¡Teguacán! 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 ¿Por qué, miente? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Dígame, ¿qué país? ¿De qué país es? Dígamelo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Es un complicer! Dígame. ¿A qué viene este país? ¡Hable! ¡Hable! ¿De dónde? ¿Está cazado? ¡Está cazado! ¿Es terrorista? ¿A qué viene este país? ¿A qué viene? ¡Es un mexicano, güey! ¿Qué trae ahí, hombre? ¡A ver, dígamelo! ¡Es un mexicano, güey! ¡Viene! ¡Es algo de Bill Raden! ¡Viene por Bill Raden, ¿o qué? ¡No mandó Hugo Chávez! ¡Díganos, díganos! ¡No, la neta, güey! ¡Aquí vino, aquí vino! ¡La neta, güey! ¡Es un mexicano, güey! ¡La neta! ¡Llévatelo allá! Bueno. ¿Qué? Señora, usted está faltando a su país. Usted ha faltado a su patria. Usted también es una traidora e impostora. No es que eso, lo que pasa es que yo no sé de qué me hablan. La judicial del Estado de Jalisco irá con usted y le aplicará la ley de los toques. Usted, en sus partes blandas, recibirá toques hasta que diga la verdad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo no quise faltar. ¿Se sostiene con esta información? ¿Está casado con el señor Mirko Anicama, sí o no? Le doy la última oportunidad de que diga la verdad. ¿Está casado con el señor Mirko Anicama, sí o no? No. ¿De su amigo? Sí. Mirko. Acá estoy. Señora, ¿me puede decir la información, por favor, qué es del señor? ¿Usted? Alma, somos esposos, dime. ¡Cállese! Pero, ¿dónde es mi esposo, señor? Señora Pérez, me acaba de confirmar usted la información. ¿Qué es el señor Anicama de usted? Alma, me quiere estar a otro lado. Señora, le estoy preguntando. Respóndame. ¿Qué es de usted? Amigo. Alma, me estás negando, Alma. ¡Venga por acá! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ay! ¡Es el que me muere! ¡Ale, a la leita, güey! ¡Pobre! ¿Usted quién lo mandó? ¡Uno, ya le responda! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Por qué viene ese país? ¿Por qué dice que estás usada? ¿Por qué dice que estás usada? ¡Si no es cierto! ¡Espúndame! ¡Acaqueme! ¡De la CIA! ¡Quién lo manda! ¡Quién lo manda! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Quién quiere? ¡Refrájame! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Usted no es de este país! ¿Qué quiere? ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Sí, amigo! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Ay, no está mi cancieta! ¡Dígame cómo soy el Panda Show! Porque esto es una broma, señora. ¡Ya hablamos de la radio, ¿no es cierto, Alma? ¡Alma! ¡Ya hablamos del Panda Show! ¡Es una broma de tu novio! ¡Alma, soy yo, Mirko! ¡Aló! ¡Dígame, es una broma, no es cierto! ¡Alma, soy yo, Mirko! ¡Estoy aquí en Estados Unidos! Mirko, ¿qué si me hace que ya te dejaron sin novia, hijo? ¡Aló! ¡Alma! 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 ¿Cortó? No, ahí está, Mirko habla con ella. ¡Alma! ¡Almita! ¡Alma! ¡Alma, ¿qué pasó? ¡Eso, Mirko! ¡Alma! ¿Te burlas de mí? ¡No, es una broma, mi amor! Yo te dije, ¿te acuerdas que te dije? Si no, si, aquí yo escuchaba el Panda Show, de la broma, ¿te acuerdas que te dije o no? ¡Alma, es una bromita, ¿por qué te enojas? La verdad es que no estoy enojada. ¿Qué pasó? Oye, Alma... Pero, Alpita, ¿por qué me negaste, mi amor, ya ves? Oye, Alma, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Alma, creo que nos manchamos, ¿verdad? Sí. Alvita, disculpa, Almita, te lo juro por Dios que no fue mi intención. No, no manches, me dolió la mano, de verdad, tantos golpes que le di a la mesa. Nos vemos, Mirko, saludos a la gente de Carolina, el peruano y todo. Nos vemos, hermano, adiós, hermano, a la gente, bye-bye. Panda, 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 mandale a todos mis hermanos, wey. Saludos al sobrino, a todos, ya vamos, todos, comerciales, comerciales, esto es el Panda Show, púchale, compadre. Este es el Pascua Show. Este es el Pascua Show, en este día santo. Pero para santo, mi abuelo. Y para abuelos, el panda. Escucha. Buenas noches, ¿quién habla? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Cómo andas? Ah, pues mira, te quería pedir un favor, si le das una broma a mi mamá. A tu mami, ¿cómo se llama tu mamá? La señora Marta. Marta, muy bien, ¿qué broma para boya Marta, Carlos? Mira, mi hermana es medio reventadón. Y cada tercer día se agarra la borrachera. ¿Por qué? Y él, pues para seguir la borrachera, pues que empeña el relojito, que empeña los zapatitos. Quiero que le llames y que le digas que tú eres un conocido de él y que te ha dejado varias cosas en prenda, ¿no? Para, pues que tú le has prestado lana, para que él siga a la borrachera, pero pues que ya ha llegado tanto lo que te debe. Que decidí hablar con ella, ¿no? Ajá, que decidiste hablar con ella y que él te dijo que te iba a dar una televisión a cambio de lo que le debes. Y pues que tú no quieres llegar así a ser drástico con él, a hacerle algo físicamente. Ok, a ver, a ver, vámonos poniendo las cosas en lo reto. Primero, ¿cómo se llama tu hermano? Se llama, por nombre no lo vas a ubicar, él se llama Mitchell, pero dicen El Chato. El Chato. Entonces yo voy a ser amigo del Chato. Así es. Y yo voy a ser entonces el Challenger también, ¿no? Digo, para que amarre. Ah, ándale, ándale. Así voy a ser el Challenger. El Colas, el Challenger, no sé. Pues vamos a ver, Quintoro Ernesto, mantente en la línea por si me tienes que dar ratos. Marco en este momento las bromas aquí. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, la molestia, ¿se encuentra la señora Marta? ¿Quién le llama? Hable del Challenger, soy amigo del Chato. A ver, sí, dígame. Buenas noches, señito, ¿cómo está usted? Bien. Espero no ser inoportuno en este momento, señito. Dígame. Mire, este, pues me animé a hablar por teléfono porque tengo una molestia, no sé si el Chato, este, le haya hablado de mí, yo estoy acá en Mascandón. Ajá. Este, le presto varo a veces a algunos cuates ahí en mi empeño. Este, y bueno, pues estoy preocupado, ¿verdad? Porque, pues ya le he alivianado con un varo, ya ve que, pues, le mete al piste, y, pues, tengo de él dos celulares, y un reloj, y una chamarra, y, pues, yo le presté novecientos varos, pero, pues, ya con los intereses, ya casi se va a tres mil, señor. ¿Ah, qué? Pues, yo estoy ganando, pues, este, pues, no sé. ¿Y tú qué vendes o qué? No. ¿Por qué le prestaste o qué? Porque me lo pidió, yo soy prestamista, cuando se le ofrezca. ¿Ah, sí? Cuando se le ofrezca. No me digas. Entonces, él me pidió, este, que, que, pues, le alivianara con un varo, entonces me dejó alguna... ¿Y tú quién eres? Yo ni te conozco, ni nada. Pues, el Challenger, señora. No, pues, no, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Díaz, para servirle. ¿Y de dónde eres o qué? Pues, acá en Mascandón, es donde vivo yo, por el mercado, ¿sabes dónde está el mercado? Sí, sí sé dónde está el mercado. Sí, tenemos, este, yo lo conocí por el Chuchín. Ajá. No sé si lo conozca. Sí, sí lo conozco. Bueno, si hace mucho tiempo, pues, somos amigos, el Chuchín y yo. Lo que pasa es que el Chuchín me habló ya hace tiempo y me dijo, ¿sabes qué? Pues, el Chato necesita un bar, y como sabe que yo, pues, le hago al prestamista. Pero, pues, ya pasó mucho tiempo, incluso, yo hablé con él, yo hablé con el Chato, y me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Por las costas voy a dar una tele, 27 y todo. Y le dije, cámara, pues, deja verla, ¿no? Pues, para ver si se hace el business. Yo un día también vino con su vieja, incluso quería que, que, este, o sea, quisiera interrumpirla. ¿Con cuál vieja? Pues, con su novia. ¿Ah, sí? No sé quién sabe. Este, entonces, yo dije, le voy a hablar por teléfono a su jefa, pues. ¿Y quién te dio mi teléfono? No, pues, se dice el percado, no el percador. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque yo no soy el Chato, ¿sí? No, pues, es la Chata, ¿no? Es la mamá Chata. No, yo no soy la mamá Chata. Entonces, pues, sí, yo supongo que de cariño, por eso, es el Chato. No, yo no soy la mamá Chata. Yo soy una señora decente, ¿ok? Entonces, ¿no es la mamadora, tampoco? Tampoco. Entonces, bueno, la mamá Marta. Dame tu dirección y todo, y yo voy a ver qué puedo hacer. Además, ¿qué peleas? Pues, si te quedaste con las cosas de mi hijo. No, pues, yo, mira, el motivo de la llamada, señorito. Mire, yo espero que no se moleste, nada más para que nos arreglemos. ¿Nos arreglemos de qué, tú, o qué? Pues, porque yo tengo las cosas del Chato, la chamarra, los celulares. Los que prestamos dinero, desgraciadamente nos exponemos a eso. ¿Ah, usted también presta? Tú estás, este, ya, como te quisiera decir, ya cuando una persona presta dinero sobre cosas, ya sabe a lo que se va exponiendo. No, yo no tengo problemas, señorito. Yo quise tener una atención para con usted. Yo ni te conozco. Por le interesar a ver las cosas. ¿Y tú no dónde eres? ¿Usted quién es? ¿Por qué? Ay, ese perro, estoy hablando con otra. ¿Quién es su madre, chata? Quieto, perro, quieto, perro. Quieto, perro. Chese, deme la patita, perro. Estoy hablando con la ñora. Estoy hablando con la chata. ¿Cuál chata, pendejo? Chata tu madre. Pues, la chata. Chata tu madre, güey. Güey, pues, ¿qué, qué, qué, quién eres? ¿Qué, le rifas? Órale, habla el challenger. Te espero. Al lado del vuelto del escandón. Órale, cámara. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Pobre, güey. ¿Qué es lo que deseas, pendejo? ¿Quién eres? Primero dime quién eres. ¿Por qué? Pues, para saber. Yo quiero hablar con la mamá chata. La mamá chata. ¿Cómo eres estúpido? ¿Quién te dio este teléfono, güey? Pues, ya te dije el chuchín. El chuchín. ¿Y qué es lo que deseas? Ah, ya sé. Habla el papachato. Claro. Yo ya le expliqué a su ñora, a la ruca. Ya le expliqué para lo que hablo y lo que quiero. Nada más quiero hacer un business porque yo tengo el celular y el reloj y la chamarra. Eso es todo. Pero usted acá me mienta la mamá. No, pero pues, fíjate con dónde hablas y cómo hablas, ¿no? Dame ese taquero. Usted trabaja en la taquería, ya sé quién es. Ya sé quién es. Llámenme bien porque yo sí le canto un tiro, importando que sea el papá del chato. O sea, nada más quiero acá arreglar las cosas. Eso es todo. Y se peinan. Pues, eso me pasa a uno por prestarle bar. Usted primero debe de ver que su hijo meterlo a doble A y que no esté de alcohólico. Lo primero que debe hacer antes de mentarle a la madre al prójimo que le ayuda a su hijo. Lo primero que debe de hacer. Ah, mira, qué buen samaritano eres. Pues, claro, ese es mi business. Ajá. Y yo lo que quise a ver si la chata quería recuperar las cosas, eso es todo. Ajá. Y usted ve cómo me recibe. A ver, déjame hablar con él, ¿sí, güero? Ajá. ¿Güero? Ya. Bueno. Ya me mentó la madre, señora. Creo que no se me dio un formal de faltado respeto. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Bien. No tengo ni madre, señora. Mira. Pues, yo ya trabajo. Mira, se trata de lo siguiente. Si él expone sus cosas, andarlas empeñando o equis, pues que las pierda. A eso se exponen, ¿me entiendes? Está bien. Y nosotros lo menos que queremos es que él exactamente ande en estos líos, de por andar de borrachín o lo que tú quieras, que se ande deshaciendo de sus cosas. Está bien. Pero si él no les toma aprecio a sus cosas, pues es cosa de él, ¿sí? Señorito, entienda mi postura. Para que se le quite. Señora Dora. ¿Mm? Entiendo una cosa. Dime. Lo único que yo trato es de acercarme para ver si ustedes tienen el interés de recuperar las cosas del chat. Dicen que no está bien, está bueno, pues ahí muere, eso es todo. Bueno. Business are business, eso es el asunto. Mira. O sea, pero yo no sé por qué la falta de respeto y que vaya usted y vaya a rechifrar a la suya. ¿Qué entiende, sí? Que entre el taquero y todo. ¿Yo qué, señorita? Trata de entender. ¿Le falté al respeto o algo? Yo le dije quién soy y para qué hablo esos todos, señorito. Como usted dice, lo dice bien. Vamos a poder arruendear aquí porque le he coronado y nada. ¿Sí? Si yo le presté el barro al chatos... ¿Pero qué puedo hacer si él no aprecia sus cosas? Si ya las perdió, ni modo. Y yo aprecio al chatos porque es un buen chavo. No sé por qué no lo han llevado a doble A, señorito. No, ¿tú crees que a él aquí le falta apoyo? Lo que pasa es que tú debes de saber que para eso, uno tiene que querer. Si él no tiene la actitud... Imagínese qué triste. ¿Conoce a Carmen, a su novia? ¿Perdón? ¿A Carmen la conoce? ¡Claro! Bueno, la ando ofreciendo. A mí me lo ofreció. ¿Ah, sí? Mire, por esta, señorito. O sea, ya ha llegado... ¿Y qué te dijo este pelado? Nada, la llevó y me dijo que si le daba 800 varos y que... Pues un palenquín. Yo le dije, pues no, chato, pues cómo es tu novia. O sea, pues ya ha llegado el terreno, pero bueno, pues es un asunto que ya es de ustedes. ¡Qué barbaridad! Yo lo único que digo, no le interesa el business, bueno, ni modo, ni paper, dijo Meity, nacieron los corazoncitos. Pues ahora sí que... Pues no, ya que pierda sus cosas para que se le quite. Está bien, jefa, está bien, jefa. De verdad, mire, y te voy a pedir, por favor, no le vuelvas a prestar nada. Órale, jefa. No le prestes, pero de verdad prométemelo, ¿no? Ya está, mire, por esta, jefa. No le prestes nada. Yo se lo prometo si usted me... Yo se lo prometo si usted me promete algo. Dime. Dígame una cosa. Dime. Dígame, ¿cómo soy el panda show? ¿Qué es una broma de Carlos de su hijo? ¡A todas máquinas! ¡Hola! ¡Vas a ver, Carlos! ¡Qué perdón, mamá! Yo se lo voy a perdonar, cabrón, Carlos, ¿eh? Te mando un beso, te quiero mucho más. ¡Vas a ver, Carlos! Dile, gordado, que lo quiero también. ¿Sabes qué? Carlos, te pasaste de estúpido. Y es para que chingue a su madre de mi parte. ¿Otra vez yo? ¿Por qué? ¡Carlos! Bueno. ¡Vas a ver, Carlos! ¡Que voy a arrancar los huevos! ¡Ay, Dios mío, qué dolor! Carlos, Valentín Trujillo, a ti te van a cortar las bolitas y tu papá dijo, el panda te va y el chiquitibuna la bimbomba, chiquitibuna la bimbomba. ¡A mío! Está bien, viejo, pues ni modo, gracias del oficio. ¡Guau, qué forma de terminar el show, Carlitos! Te mando un abrazo hasta aquí, el Panda Show. Bonito fin de semana. Ahora, por eso, de puro coraje me voy a ir a jugar billar, a la felita feliz, al tacotote, y a echarme una buena farra. Soy el panda, buenas noches, pasenla bien. Yo te quiero, ya sabes, es una broma que te hice, no más. Oye... Diana, no seas así, Diana, no es cierto, ¿a qué no? Gabi, te hablamos de la radio, ¿no es cierto? Ella está en Obregón, con tus tíos, él quiso hacerte esta broma, porque nos platicaba que, bueno, pues está allá, se siente sola, está aburrida, y se agarró de la situación, de lo del noviecillo, que ustedes consideraron que era mejor que se fuera. Este, y obviamente, pues era el mejor argumento para poder hacer esta broma. Pero fue una bromita, ¿no es cierto? No es cierto, Gabi. No manches. Pues sí manchamos. Pero pues... Dianita, dile a tu hermana, ¿por qué la bromita? ¿Por qué ella fue la elegida? No, pues... Es que fue la que contestó, se la queríamos hacer a Lupe, pero pues ya ella, ni modo. Sí, cierto. Era para Lupe, que ya me andaba tarugando, pero pues siempre nos agarramos al máster, y más pendejo, y pues te tocó. Sí, pues sí me agarraron bien pendeja, ¿eh? Dile por ahí a la Lupe y Angie, que se salvaron de la mugre broma. Sí, es que mira, la broma era para Guadalupe, y después iba para Angélica, y bueno, pues caíste tú, Gabi, espero que realmente lo tomes en buena onda, como con humor, con broma, y no te vayas a enojar con Dianita, ¿eh? No, maravilla, Gabi, la riegas de tu... tu cola... Diana. ¿Quién está hablando? Yo, ¿de quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió hecho peninsote? Un amigo de Gabi, se llama Moy. Moy. ¿La riegas usted, neta? ¿De la colonia? Sí. No, pues nomás era una bromita, yo les había dicho que les iba a hacer una bromita, y pues ya. ¿Pero qué? ¿Y Gabi? Ya hasta le hablaba a Chiba y todo, no manches. ¿A quién? A la Chiba. A Chiba, ay, qué loca. No, no. Sí, sí, es tu hermana. Oye, ¿tú eres el amigo de esta Gabi? Ándale. Hola, ¿cómo estás Andrés? ¿Tú eres el amigo el que... ¿El que la estás cuidando o qué onda? Soy el Guarura. Ay, mira, hasta Guarura y todo. Te da. Bueno, Andrés, cuídate y saludos a la gente allá en Michoacán. Escuchas el Pascua Show. No cabe duda que para descansar nos colgamos de todo. Y tú también deberías de hacer lo mismo. Cuélgate de esta. De esta broma en el Pascua Show. Y bueno, me voy hasta Tlalepantla y hasta Mónica y la saludo. Hola, Mónica. Buenas noches. Ay, hola, pandita. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. ¿Cómo andas? Ay, muy bien. Aquí que le quiero hacer una broma a mi mamá. Ándale. ¿Cómo se llama su mami? Mi mamá se llama Lupita. Ella vive en la ciudad de Guadalajara. Ay, ¿en Guadalajara, Guadalajara? Guadalajara, Jalisco. ¿Y tú eres jalisquilla o...? Así es. Y me vine para acá, para el Distrito Federal. ¿Qué te viniste para acá? Si somos muchos. Pues, ¿cómo ves que me enamoré de un chilango? Uy, ¿por qué te enamoraste del chilango? ¿En qué tenía el chilango? Pues, no sé, es lo que me pregunto, que qué tenía. Oye, ¿y se enamoraron en dónde? ¿Cómo fue el romance? Ah, pues, sino de mi abuelita. Viene de vacaciones, un verano. Ajá. Y, este, ahí lo vi por la ventana. Y nos salimos a pasear y ya de ahí ya no nos soltamos. ¿Cómo ves? ¿Y gozaron del verano o no? Uy, muchísimo. ¿Y hace cuánto tiempo de esa historia de amor? Hace diez años. Diez añotes, entonces ya te quedaste aquí. Sí, ya me quedé aquí. Ay, mejor te lo hubieras llevado ya a Guanatos. De verdad es lo que le digo, pero no se quiere ir, está cerrado. Le encanta la contaminación. ¿Y por qué no quiere irse a la tierra tapatía? Pues, porque aquí está su trabajo, su negocio, no se puede ir, pero ya pronto nos iremos para allá porque allá está mi hijo Fernando. ¿Y qué hace tu hijo allá? Ah, bueno, mi hijo tiene diecinueve años. O sea, o sea... Era un burrote aquí en México. Bien vago, bien amiguero. Y lo saqué de la escuela. Y mi mamá se cuenta que es como un general. Es súper estricta. Me dijo, mándamelo inmediatamente para acá, para que termine la prepa. Ya terminó la preparatoria. Y ahorita está trabajando con mi mamá. Él trabaja todos los domingos en un tianguis de arte y antigüedades. Tianguis. Ok, platícame una cosa, Manny, ¿cómo se llama tu esposo? Jorge. Jorge. ¿Pero Jorge es papá de Fernando o no? No. ¿Eso? Ah, pues, ¿cómo ves? No, pues, te pregunto. Más bien, ¿cómo ves tú? No, pues, yo muy bien porque lo adoptó. Lo adoptó. O sea que, o sea que te aceptó con todo y paquete. Ah, pues, claro. Y tu edad tenía como nueve años, el chiquero en vivo. Así es. Y te lo trajiste a la Capiducho. Así es, pues, claro. ¿Y se lleva bien con Jorge este Fernando? Sí, se lleva súper bien. Se quieren muchísimo. Guau, ¿y hace cuánto tiempo se nos fue el Fernando? Ah, tiene ocho meses. Ah, pues, poquito. Ah, y aquí se fue porque también andaba de mujeriego. Ah, chale, ¿y eso qué tiene de malo? Ah, pues, las muchachas nos lo dejaban estudiar. Como es un galán, está guapo. Ah, ya, ya, ya. Salto, mide un ochenta, nariz recta. A mí que se me hace que es puñal, como todos los zapatos. No, claro que no. Pero mi mamá, ¿qué crees? Que como no tiene novia ya, ni sale con ninguna chava, dice que es puñal. Entonces de eso se va a tratar la broma. ¿Quién dice que es puñal? O sea, tu mamá dice que es puñal. Mi mamá, porque hace cuenta que al tianguis van muchas chavas. Mi hijo tiene un puesto de ambas, de artesanía rusa. Y, este, permíteme. Ah, entonces está llorando la bebé de mi vecina, que es nuestra cómplice, de mi amiga Maggie. Entonces, se hace cuenta que mi mamá dice que van las muchachas a verlo, al tianguis, que se acercan, que le compran muchachas guapísimas y que él no las pela. Que él está agachado, con los brazos cruzados. Oye, entonces ella se volvió puñal. No, claro que no, claro que no, sí sale con amigas, pero como es súper exagerada mi mamá y nada le parece, entonces es de las de contentillo. Si tiene novia, va a decir que porque tiene novia. Y, o sea, como no tiene novia, quiere que tenga una novia. Oye, pues, ¿quién entiende la boca de Lupito, hombre? ¿Verdad? Sí, ya sabes. Con nada, está contenta. No, con nada está contenta. No, 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 no. Y bueno, entonces, ¿en qué consiste la broma? Ah, bueno, hace cuenta que mi vecina se va a hacer pasar por una clienta, le va a hablar ella a mi mamá por teléfono. Ok, ¿cómo se llama la vecina? Mi vecina se llama Maggie. Maggie, ella va a hacer tapatía, ok. Se va a hacer pasar por una clienta del tianguis de los domingos aquí en Guadalajara. Ajá, pero va a decir que se llama Teyanira Termeño. Sí, ella de Arandas, Jalisco, y que cada ocho días va al tianguis a comprarle mercancía y que el muchacho no lo pela y que le va a decir, Lupita, por favor, ayúdame, ¿cómo puedo conquistar a tu nieto? Estoy muy enamorada de él. Mira, yo, este, me quiero casar con él, ya toda la casa la tengo llena de ámbar, como también venden cuadros. Ya tenemos muchos cuadros de José Ford. Oye, pero supongo que Maggie, o que va a ser Deyanira, va a ser una mujer más grande o también del perfil de 19, 20 años. Ah, sí, te voy a decir que tiene 20 años. No, más grande. Ah, ¿sí? Porque se supone que tiene los recursos para comprar todo el ámbar y todo. Ah, no, pero tú vas a intervenir porque tú eres el papá de Maggie, el hacendado, tequilero de Arandas, Jalisco, y le vas a comprar al nieto. ¡Ese soy yo, cómo no! Claro, que ya la casa ya la tienen inundada de ámbar y de los cuadros del José Ford, que cada ocho días van, que tu hija ya está obsesionada con ese muchacho, que tú ahorita vas a mandar al caporal para que vayan por ellos, que no van a padecer económicamente, que ese muchacho lo vas a poner a ordeñar vacas, lo vas a hacer un hombre. Oye, ¿entonces dónde está mi rancho? En Arandas, Jalisco. ¡Hijo de la chingdría! ¡Vámonos! ¡Las vamos a hacer hasta acá tu show! Hola, panda, Tarima Pendecuaro, soy Melinda, y están escuchando el mejor programa de radio, el Panda Show Internacional. ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Buenas noches, señora Lupita! ¡Buenas noches! Este, habla Dayanira Cermeño. ¿Cómo? Habla Dayanira Cermeño, señora Lupita. No me acuerdo ahorita, es que, es que, este, como me acabo de, acabo de llegar toda empapada. Ajá. ¿Dayamira? Dayanira Cermeño, mire, le voy a comentar, usted a mí no me conoce, yo soy de Arandas, Jalisco. Este, yo voy cada domingo ahí al mercado, ahí a su tianguis, ahí conocí a su nieto Elfer, el plebe de Lambas. Sí. Mire, yo conseguí su teléfono con una señora que se llama Alma, la del Baza. Ajá, sí, sí. Ajá. Entonces, este, mire, el motivo de mi llamada es que desde que conocí a su nieto Elfer me encanta, señora Lupita, y solo voy a verlo porque el muy... Siempre, siempre, siempre voy a verlo nada más para comprarle a Amba y los cuadros del José Force, pero el muchacho siempre está, este... Desde que lo conocí, desde que lo conocí, espéreme, papá. Desde que lo conocí siempre está como dormido, señora Lupita, porque es así su nieto, oiga. Eh, 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 porque se desvelan los sábados. Ay, señora Lupita, pero es que no pela a nadie, oiga, siempre está con los brazos cruzados, agachado con su gorra, ni se le divisan los ojos, oiga, porque es así su nieto. Oye, yo no te conozco, ¿a qué hora vas? Mire, yo voy cada ocho días, es que lo que pasa es que yo conocí allá su nieto en el puesto, en el ámbar, y me encantó su nieto, pero no, no le saco plática, solo me dice que el ámbar es de las rusias, allá de Turquía, donde está el arca de Nuez. Yo le compro mucho, mire, me he gastado infinidad de dinero en comprarle las piedras, los colguijes, los cuadros de José Forza, y mi papá me dice que para qué quiero tanta piedra, oiga, ya la casa está llena de piedras, hasta las vacas tienen piedras, Lupita, porque es así su nieto. Ay, no, no, señora Lupita, no le estoy bromeando. Ay, pero, este, ¿tú le haces la plática? Sí, señora Lupita, yo le hago la plática, y él no me dice nada. Ayúdeme, señora Lupita, yo estoy bien entusiasmada con su nieto, estoy bien enamorada de él, señora Lupita. No se le ayude a mi hija, que yo lo ocupe. Sí, papá, a ver, le paso a mi papá, 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 ahí le paso a la señora Lupita, el papá del plebe de la AMBA, pues. ¿Por qué que yo hablo con ella, mija? Sí, papá, para que pongan este, ya, ya estoy desesperada, estoy bien enamorada de este plebillo. Ah, el muchachito, el puesto ya de... Del cuadro del José Forza, papá. Del canana. Sí, papá. Pónganle en la línea. Bueno. Sí, bueno. Muy buenas noches. Buenas noches. Oscar Cerda Ramos, para servirle acá de Arandas, Jalisco. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Está chévere. Sí. Qué bueno, mija. A mí me da un poco de gusto platicar con usted, un poco de preocupación por el tema que me ocupa, ¿verdad, mija? Sí. Bueno, ahorita mi hijita de Yanira acaba de hablar con usted. Y bueno, ya sabe cómo la juventud ahora. Sí, ¿ella cuántos años tiene? Ella tiene 19 años. Ay. Próximos a cumplir 20, exactamente el 24 de diciembre fue mi regalo de Navidad. Ay, pero me están bromeando. ¿Por qué dices eso? Yo seré incapaz de hacer eso, ¿por qué? Explíqueme, ¿por qué dices eso? Porque es que está así muy raro yo lo que me están diciendo así. Doña Lupita, yo nada más le quiero pedir de favor, si es tan amable, para que nos entendamos y podamos platicar, que hablemos seriamente. Yo la invito, si usted tiene alguna duda de esta conversación que estamos teniendo por la línea, ¿verdad? Sí. Mira, yo la invito a que lea que guste este fin de semana, ahora el próximo 15, que vamos a tener una festividad muy padre aquí en el rancho. Venga usted, venga con su nieto, nos entrevistemos, nos conozcamos personalmente, dialoguemos y de verdad creo que somos una familia muy trabajadora y somos una familia muy formal y muy decente. A mí de verdad, señora Lupita, creo que tanto mi hija y tanto su servidor no le hemos ofendido ni le hemos hecho algo. No, pero no digo, es que digo, me están bromeando. ¿Por qué? Pues porque, ay, digo, será una broma de algunos amigos que son de ahí porque me hablan y me bromean. Ah, pues entonces eleja bien sus amistades, señora Lupita. No, pero así son. Bueno, pues yo no tengo gusto de conocerla, ¿verdad? Sí, permítame un segundito, señor Oscar. Bueno, aquí la espero, aquí la espero. Bueno. Ah, sí. Ah, sí, va a ver eso, chequea. Sí. Chequea. Ah, es que ahorita recibió un mensaje aquí, pero ya lo apagué. Ah, un, es algo importante. No, no. Ah, y entonces su hija de Yanira. De Yanira, sí. Ay, este, tiene 19 años. Tiene 19 años. Y dice que está enamorada de mi nieto. Eh, permíteme explicarle, hacerle un resumen, porque estaba escuchando que mi hija le explicó. Sí, que ella, ella va al tianguis cada dos días. Déjale, déjale, le hago un resumen a ver si me entiende, porque mi huerca como que no es muy buena para, es muy buena para los sentimientos, pero no para expresarse. A ver, le platicamos. Ajá. Eh, déjeme decirle que mi hija constantemente va allá hacia Guadalajara. Ajá. Y de los últimos, qué le puedo decir, cuatro o cinco meses, todos los fines de semana y los domingos se va ahí al puesto. Ahí donde ustedes están, ahí en el tianguis. Sí. Al de artesanías. Sí. Este, sí es tímido cuando no lo conoce, cuando no conoce a las personas, pero en cuanto las conoce ya se le quita lo tímido. Usted me preguntará, ¿por qué el señor Oscar está interviniendo en esto? Señor, creo que somos gente adulta. Sí. Y gente respetada. Yo quiero que usted me diga, por eso quiero que nos conozcamos personalmente, para que nos pongamos de acuerdo, para que su nieto y mi hija se casen. Ay. No se me ría. Ay, no, es que de veras están bromeándome. No nos empecemos a faltar al respeto, señora Lupita. No, señor. No, señor. No nos empecemos a faltar al respeto. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Lubier. Les mando muchos saludos a mis amigos del programa Panda Show. Amigos, yo soy Juan Pablo Manzanero. Estás acá en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica María. Aquí estoy en el Panda Show. Feliz de la vida. Hola, somos Bolobán. Un saludo a toda la raza que está en el Panda Show. Para todos mis super amigos del Panda Show, les mando un super saludo a su amiga La Chupipo. Hola, les habla Humberto Zurita y les quiero mandar un saludo muy afectuoso a toda la gente que escucha el Panda Show. Tan coloridas como los huevos de Pascua son las bromas que escuchas este día, aquí en el Pascua Show. La mesa número veinticinco, ¿con quién hablo? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo te llamas? Mirko. Mirko, ¿de dónde me hablas, Mirko? Mirko, Norte Carolina. De Carolina del Norte. ¿Mirko te llamas? Exacto. ¿Y de dónde es ese nombre, compadre Mirko? Eh, me he hecho un lado por la antigua Croacia, por ahí. Ay, ay, es poco neta. Yo soy peruano, yo soy peruano. Ah, ¿tú eres peruano? Ajá. Órale, mira, saludos a la hermana república del Perú. Bueno, no, lo que pasa es que quiero hacerle una broma, una amiga, que tengo en Guadalajara, Jalisco, Guadalajara. Ok, no, es Guadalajara, Jalisco, ¿no? Jalisco, Guadalajara. No, no sé, pues yo... ¿La conociste cómo, cuándo, cómo estuvo el asunto? Bueno, yo la conocí cuando estuve, pues, este, hace años, ¿no? Cuando yo estaba pasando de hindú a los Estados Unidos. Ok, de indocumentado. Exactamente. Ok, ok. Y, este, bueno, pues ya han pasado casi tres, cuatro años. Y siempre hemos estado comunicando por teléfono, por internet. Somos novios cibernéticos, ¿ya? Ah, ok. Ella siempre me ha invitado a México. Quiere que yo vaya, antes de irme a Perú, quiere que pase por México. Y yo le he dicho, pues, este, que sí, ¿no? Ese es mi sueño, pasar antes de irme a mi país, pasar por México y conocerla a ella. Pero, lo que pasa es que tú sabes que uno se toma sus tragos de repente por acá, ¿verdad? Y ya la otra vez choqué, pues, este, el carro. Y... Y ella se estuvo, ella se enteró y, pues, este, estuvo un poco asustada. Ahora quiero decirle lo mismo, que me acabo de comprar un carro, lo acabo de chocar y que un oficial de inmigraciones me va a deportar, me está deportando, ¿verdad? Pero yo le he dicho que soy mexicano, y me ha llevado hasta el DF, y en el DF me quieren deportar a Perú, porque los agentes de inmigración de México dicen que yo no soy mexicano. Que si ella puede ir al DF a recogerme y decir que es mi mujer, mi esposa, o certificarle que yo soy mexicano. Marco en este momento, porque las bromas están en el Panda Show en este instante. Manda Peggy, la pura verdura en bromas. ¿Estamos marcando su casa? Muy buenas noches. Hay que verlo, hay que revisar. Háganse todos para atrás, por favor, háganse todos para atrás. Hola, güey. Sí, a ver, por favor, por favor háganse para atrás. Bueno. Bueno. Sí, por favor, con la señora Alma Cecilia Pérez, por favor. ¿De parte de quién? Habla el oficial Ramiro García, le estoy hablando del área de inmigración de la Ciudad de México. Déjeme ver. Sí, gracias. ¿Pérez, Pérez qué? ¿Pérez qué? Bueno. Sí, bueno. Bueno. No, no, váyanse, póngalos del lado izquierdo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. La señora Alma Cecilia Pérez Barajas. ¿Me está en cuenta quién le hablas? ¿Qué tal? Habla el oficial de inmigración Ramiro García, le estoy hablando del área del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del área de inmigración, en la sección de indocumentados. Ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Con Xochitl. ¿Qué es usted de la señora Pérez? Es mi hermana. ¿Es de la señora qué? ¿Qué me dijo? ¿Quién? ¿Usted qué es de ella? Ah, mi hermana. Una pregunta, ¿usted conoce a un ciudadano mexicano de nombre Mirko Anicama? Sí. ¿Qué información me puede dar? Pues, no sé qué tipo de información, es un chavo trabajador. Muy bien. Este, ¿qué horas puede encontrar la señora Pérez? No sé si llegue el rato, como por ahí de las nueve más o menos. Como a las nueve. Le agradezco mucho y muchas gracias. Oiga, una pregunta. Dígame. ¿Pasa algo o qué? No, 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 todo está bien, todo está en orden. Lo que pasa es que llegó un presente, un regalo, pero estamos por el área de migración. Le mandó, es una caja enorme. Y bueno, antes de que nosotros permitamos dejar pasar este regalo que viene desde los Estados Unidos, queremos ver que realmente fuera, para que sea una relación, que así se conoce. Eso es todo. Queremos hablar personalmente con ella, pero bueno, con lo que me ha dicho es suficiente para que podamos ingresar el producto al país. Gracias. Ah, ok. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya le ando rigando, ¿verdad, güey? ¿Aló? Compadre, pero me la saqué. ¿Qué pasó? No, es que me dijo para qué, como me estabas diciendo que no le hiciera la broma a ella. ¿Ya? Me preguntó, bueno, ¿qué pasa algo? Y le dije, bueno, sí, lo que pasa es que el señor le está mandando un regalo a la señora Pérez, le está mandando un regalo, pero como viene de los Estados Unidos, y es una caja muy grande y necesitamos saber a ver si se conocía para que vosotros podamos permitir el ingreso del regalo al país. Eso fue lo que dije, pero ya no dije nada, ¿eh? O sea, para que le mandes un regalito, Miguel, le mandes una cajita. No, márcale el celular, porque ya... Ya voy, ya voy, ya voy, espérate, no me presiones, güey, no me presiones, ya sé, ya. ¿Qué pasa, boludo? Boludo, eso es un estronzo, boludo. Ahí voy, ¿eh? ¿Bueno? Sí, bueno. Bueno. ¿La señora Almacecilia Pérez Baraja, si es tan amable? ¿Soy yo? Hable el oficial Ramiro Cruz, estoy hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del área de migración. Buenas noches. Buenas noches. Eh, disculpe, ¿usted es la esposa del señor Mirko Anikama? Sí. Mire, estamos en el área de migración, hay un grupo de indocumentados que deportaron desde los Estados Unidos. Ajá. Vienen de California, de Oregon, también de parte de Carolina. El señor Anikama ha sido deportado, desconozco las causas, al parecer tuvo un choque, no tiene papeles, etc. Ajá. Bueno, vienen varios representantes y viene un representante americano, ahorita lo están pasando al área de México, porque él argumenta y dice que es mexicano. Eh, de acuerdo a su situación física, el alto rubio, ojos azules, eh, bueno, no, definitivamente sus rasgos no son mexicanos. Y aparte su acento, pero él dice que está casado con usted, pero no trae ningún documento que acredite esta situación. Ajá. ¿Me podrá dar la fecha de la boda, por favor, y en qué lugar se casaron? Pues hace ya algunos años. ¿Hace cuántos años, fecha exacta, por favor? Bueno, son que como dos años, por ahí más o menos. ¿Fecha exacta, por favor? Ahí está el problema, lo que pasa es que estamos juntados. Señora, espero que distiendan la situación y la gravedad del mundo. Sí, sí, la entiendo. No estoy jugando, nuestra función como área de migración es salvaguardar la seguridad del país. Ajá, sí. ¿Usted deja entrar a cualquier individuo a su casa, abre la puerta para que entre cualquier señor? No. Bueno, tiene que preguntar para qué ingresan, o si es un amistad o es un familiar. Es lo mismo que hacemos en migración. Ajá. Permítame un segundo. Pues sí, estamos juntados. A ver, permítame un segundo. Señor, me está mintiendo usted. Usted me dijo que está casado y dice que están juntando. Son cosas diferentes. No, sí, es que yo quiero hablar con él un ratito, papá, puedo explicarle. Tome el teléfono. Aló. Bueno. Aló, Alma. ¿Qué pasa? Alma, tuve un problema. Alma. ¿Te oigo? Sí, lo que pasa es que compré un carro el día martes y lo choqué. Estuve tomando una cerveza con unos amigos. Ah. Y me están deportando, pero incluso si quieren deportar a Perú, yo le he dicho que soy mexicano, que estoy casado contigo. Pero la broncaza es que nos dicen la fecha de... No, es que mi acento, mi acento no es como mexicano. Yo le he dicho que recorrió muchas partes del mundo por ahí. Y yo le he dicho que soy mexicano y yo le dije que le estaba hablando que vato, que no mames, güey, que onda padrino. Le dije que traza, le estoy hablando todo. Y me dijo que no, no me cree que soy mexicano. Yo le dije entonces ya como yo me enojé, le dije entonces chinga tu madre. Y me dice, ah no, sí, sí eres mexicano, me dijo, entonces sí eres mexicano. Y por eso me trajeron acá a México. Ajá. Y ellos quieren que tú vengas para, para, ¿cómo se llama? Este, no sé, para que le digas que soy... Pero nos piden papeles de matrimonio y cómo voy a... Tú, tú ven, nomás si tú diles que se perdieron, que no lo puedes conseguir cualquier cosa, invéntale, Alma, por favor, tú sabes... Y me ha pedido... Yo le dije que estábamos juntados. Tú diles, y nomás cualquier invéntale, que estabas nerviosa, que, que... Y no sé, Alma, tú sabes que irme al Perú, regresarme son como 15 mil dólares que voy a gastar y volver tantos años que es de sacrificio. Pero, ¿cómo voy si no tengo nada de dinero y, o sea, yo puedo ir? Indocumentados, por favor, sección, vayan a parte B. Ah, sí, ya me están cortando el teléfono, creo ya. Wilco. Alma. Dime a dónde voy, pero papeles de matrimonio no los tengo. Es que, mira, es que me han mandado con un oficial de migración de Estados Unidos y... Y él es el que no me quiere dejar ir. ¿Ah? Él es el que, el oficial de migración de Estados Unidos está... Porque él, él, él... Pero, ¿cómo te...? Él no sabe si soy peruano o si mexicano, él quiere una persona de México. Martínez, tráeme el Teboacán. ¿En qué día se casó, señora Nicama, con la señora Pérez? Respóndame, ¿en qué día se casó con la señora Pérez? Fecha. Señor Mirko. Sí, aló, sí. Fecha de matrimonio. El 20 de julio. Lo que pasa es que yo me... Yo cuando vine me traje todos los papeles y cuando crucé el río se me mojaron. Muy bien. Señor. Alba, sí, después está Alba. Oscar, ¿a qué me golpeaste? Señas particulares del señor, por favor, descríbanmelo. Moreno. Bueno, ya no tiene barba, no sé si ya se la quitó. Cabello oscuro. Medio llenito. Señora, ¿me quiere ver la cara de idiota? En este momento voy a reportar. Usted vive en la ciudad de Guadalajara. Voy a pedir a la policía judicial que vaya por usted. Desde que yo inicié esta plática, le dije que el señor era güero y de ojos azules. En ningún momento me está describiendo a la persona. Martínez, aplícasela. Señor, señor, yo estoy diciendo la verdad. Tehuacán, 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 Tehuacán. ¿Por qué miente? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Dígame qué país. ¿De qué país es? Dígamelo. ¿De dónde? ¿De dónde? Es un cómplice. Dígame. ¿A qué viene este país? Hable. Hable. ¿De dónde? ¿Está casado? ¿Está casado? ¿Es terrorista? ¿A qué viene este país? ¿A qué viene? ¿Qué trae ahí, mi gata? A ver, dígamelo. ¿Es un mexicano, güey? ¡Viene! ¡Es algo de Bill Raden! ¿Viene por Bill Raden o qué? ¿Lo mandó Hugo Chávez? Díganos, díganos. No, la neta, güey. ¿A qué vino? ¿A qué vino? La neta, güey. Es un mexicano, güey. La neta. ¡Llévatelo allá! Bueno. ¿Qué? Señora. Usted está faltando a su país. Usted ha faltado a su patria. Usted también es una traidora e impostora. No es eso. Lo que pasa es que yo no sé de qué me hablan. La judicial del Estado de Jalisco irá con usted y le aplicará la ley de los toques. Usted en sus partes blandas recibirá toques hasta que diga la verdad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo no quise faltar. ¿Se sostiene con esta información? ¿Está casado con el señor Mirko Anicama, sí o no? Le doy la última oportunidad de que diga la verdad. ¿Está casado con el señor Mirko Anicama, sí o no? No. ¿De su amigo? Sí. ¿Mirko? Acá estoy. ¿De acuerdo? Señora, ¿me puede decir la información, por favor, que es del señor? ¿Usted? Alma, somos esposos, dime. ¡Cállese! Pero usted es mi esposo, señor. Señora Pérez, me acaba de confirmar usted la información. ¿Qué es el señor Anicama de usted? Alma, me quiere estar a otro lado. Señora, le estoy preguntando. Respóndame. ¿Qué es de usted? Amigo. Alma, me estás dejando. ¡Alma! ¡Venga por acá! ¡Ale, a mí me! ¡Ay! ¡Es el señor de mujer! ¡Ale, a esta güey! ¡Ale, a usted! ¿Quién lo mandó? ¡No, ya le responda! ¡¿Quién fue él?! ¿Quién fue él? ¿Quién fue él? ¿Por qué viene a ese país? ¿Por qué no se te haces ama? ¿Por qué no se te haces ama? ¡Sí, no es cierto! ¡Sí, no es cierto! ¡Sí, no es cierto! ¡Sí, no es cierto! ¡Espérenme de la CIA! ¡Quién lo manda! ¡Quién lo manda! ¡Qué vino! ¿Qué quiere? ¡Me espérame! ¡Me espérame! ¡Me espérame! ¡Usted no es de este país! ¿Qué quiere? ¡Qué, güey! Yo soy de cada mexicano, güey. Señora, terminaremos esta llamada algo diciéndole finalmente. Señora Pérez. ¿Qué oigo? Dígame. Dígame. Dígame cómo soy el Panda Show porque esto es una broma, señora. Y hablamos de la radio, ¿no es cierto, Alma? ¡Alba! ¿Qué broma? Dígame cómo soy el Panda Show porque esto es una broma de la radio. Se dice a toda máquina. ¡El Panda Show! ¡A toda máquina, pituquí! ¿Me estáis por la esta ocasión? Señora, no es cierto. Es una broma de Mónica, de su hija, no es cierto. Ahorita me paso a Mónica, señora, soy Maggie, ahorita se la paso. Señora Lupita, le hablamos de la radio, ¿no es cierto? Es una broma de Mónica, le hablamos de la radio, del Panda Show. No, que le querías conseguir novia, esposa, como diera lugar. Sí, ya saliste a nivel nacional, ¿eh? No, ya te propusieron dinero, comer, una tapatía y nada. Oye, entonces yo creo que tu hijo no sale porque ni la vida más buena, o sea... ¿Qué te estoy diciendo, pandita? Tójole, como bien dices, a todo le encuentra pretexto. ¿Verdad? Señora Lupita. Primero que quiere una muchacha, una muchacha. Ahora se la estamos poniendo en bandeja de plata y nada. Y mire nada más, dile por qué le hiciste la broma a Mónica, mami. Ay, nada más por divertirnos. Toda la familia la está escuchando, está escuchando Fernando, está escuchando... Todos estamos cómplices. Yo pago el millón porque se lo quieren. Ah, bueno. Pándalo, ¿no? Ok, le mando un beso, mamá. Oye, y paga a su nieto y cuidar en mi coitería, eso es bueno, ¿eh? Oye, panda, mándale un saludo a Iñaki Sosa, que es mi hijo pequeño. Ah, pues a Iñaki le mandamos un saludo que es el panda de su centro. El Pascua Show. Un bonito invento que nos aventamos para largarnos a Acapulquito mientras tú estás aquí de asalariado. Esta es una identificación más que hacemos al Aventón porque la neta ya no surge irnos de vacaciones aquí en el Pascua Show. Buena noche. ¿Con quién habló? Por María Fernanda. Hola, María Fernanda. ¿Cómo estás? ¿No estás atendiendo el Twitter a la parte? ¿No estás atendiendo el Twitter? No, no lo tengo. Ah, tú eres otra, María Fernanda. Yo, María Fernanda. Ah, es otra. Bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. A toda máquina. ¿Dónde me hablas, María Fernanda? Del D.F. Platícame, María Fernanda. ¿A quién le hablamos? A un amigo. ¿Qué se llama? Diego. Diego. ¿Y qué broma para Diego, María Fernanda? Hoy estábamos, íbamos para Polanco y se nos cayó una bola de cemento en el cristal, ¿no? A ver, pero espérate, espérate, ¿cómo? ¿Se iban en un carro, caminando, iban? ¿Cómo? Sí, no, íbamos en el coche y se cayó los puentes que estaban construyendo, ¿no? Ajá. Nos estábamos todo el día ahí, fue horrible, ya sabes. Y entonces, yo firmé una carta con los de las estas realidades, de que se supone que le iban a llevar su coche al taller y así. Ok, ¿y luego? Este, me ocurre, es decirme, ¿sabes qué? Acá firmar la carta. Muy bien, perfecto, ahí está, le llamamos. ¿Buena? Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién encuentro al joven Diego? Perdón, ¿quién lo gusta? Ah, habla Juan, no te acuerdas de mí, estuvimos en la tarde en Polanco, el de la consultora. Ah, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, oye, ¿y cómo está tu carro? Este, pues bien, o sea, ya, este, o sea, lo voy a llevar a tu llama, al taller que te comenté, para que me hagan el presupuesto y todo. Qué bueno, ¿y no te pasó nada, al final? Es que hay mucho tráfico y todo, mucha gente. ¿No te pasó nada, ni la niña con la que ibas? No, 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 para nada, o sea, ya todo súper bien, muchas gracias. Qué bueno, ¿tu novia? No, 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 es mi amiga. Ah, oye, es que, bueno, ya sabes que yo te voy a ayudar ahí, este, a arreglar esto. Sí, sí. Es que, bueno, te, este, quería ver si, ¿no crees que habría chance de que me la presentaras? Ah, sí. Es que, me pareció que estaba bien guapa. No tiene novio, no sabes. Sí, a ver, así, o sea, no creo que sea un partido. Sí. Hijo, yo no soy celoso. Ah, no, pero él sí, yo digo que él sí. Es que, mira, o sea, no me lo tomes a mal, porque uno ya tiene experiencia en esto. Sí, claro. Este, no sé si te diste cuenta que firmaste. Este, sí. Y viste en la parte de abajo, donde dice, yo cedo, este, los derechos del presidente vehículo a ir en tu firma. ¿Perdón? En términos legales, pues prácticamente ese carro es mío, digo, o sea, el cómo pagarte el billetrio, ni, pues me diste los derechos de tu carro. ¿De qué hablas? Pues, ¿cómo? Pues de lo que me firmaste. ¿Perdón? Sí. No, 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 yo nunca, yo nunca venía a eso. Pues revísalo bien, lo leíste todo. ¿No? ¿Te acuerdas de lo que siempre han dicho? No, pero recuerdo lo que siempre han dicho, pues de las de tres chiquitas. ¿De qué? ¿De quién estás hablando? Pues el documento que firmamos. ¿Eso es de la aseguradora? ¿Te acuerdas que la carta estaba hecha? No, no soy el de la aseguradora. O el de la constructora. El de la constructora. ¿Te acuerdas que la carta ya estaba hecha? Ajá. Bueno, revísala bien. Entonces, pues no sé si quieres que mañana, pues mande directamente a mi abogado. Pues nos vemos si me lo entregas. Sí, no, pero... ¿Cómo crees que te lo voy a entregar, no? Espérate, pues ya me hiciste los derechos tuyo. ¿En qué momento? Pues si quieres te lo vendo. ¿Cómo haré? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Diego. Ajá. Yo traía mi chaleco verde y mi camisa azul. Esto fue como las cinco. ¿Sí? Ajá. Bueno, después del borlote que se armó y todo, platicamos, nos arreglamos. Aquí tengo la hoja, ¿sí? Con machote donde, pues, él te dijo que se te iba a cumplir para pagar tu parabrisas. Te estoy resumiendo todo para que no pienses que estás soñando. Ajá. Y bueno, firmaste en la parte de abajo, del otro lado de la hoja, y ahí sé que, por decir un propio, tú usas los derechos del vehículo, le pusimos el audio y no lo desplacas, todo. ¿En qué parte? ¿De qué me estás hablando? ¿Tienes la hoja o no tienes la hoja? A ver. Entonces, mira, a mí me gustaría ayudarte. ¿Por qué no le operarías que nos pase esto? ¿Sí? Muchas veces. Y... Pues, ¿por qué no te lo vendo? No, ¿por qué es que lo vamos a vender? ¿Por qué? Y mañana paso por él. No seas ratero, porque el carro ya es mío. Y no me lo vas a entregar, y... Porque... Por lo que estás haciendo prácticamente es un robo. Porque el carro ya es mío. Mira, no, mira. Aquí nos marca... Que la empresa, o sea, que la empresa se va a hacer... Ajá. Este cargo... ...con los daños que se causó. Ajá. ¿A partir de los tres días hábiles, los documentos solicitados, así como el avalú del daño. Ajá. ¿Y luego? Vamos a ser analizados en la avenida de la plataforma. No, nunca, nunca menciona nada. Aquí no, así, aquí no viene nada estipulado. Ah, pues, revíselo bien. Pero bueno. ¿Tú ojalá decir otra cosa? Aquí la tengo. A ver, tú qué lees, tú qué lees. Mira, lo que ya me acabas de decir, este, eso viene a la parte del otro lado y dice... Con mi consentimiento, hago constar que debido a la situación del vehículo, lo entrego sin ninguna indemnización a señor Juan, tatatá, este, y sin poner ninguna opresión, este es mi vehículo que es Audi El Uno, con placas de circulación, tatá, este vehículo será entregado el primero de diciembre del dos mil doce. No. No, 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 eso yo no lo firmé. Bueno, Moralitos, por favor. Hay que reconocer. No, yo no tengo, yo no tengo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Dirito. No discutamos. Yo mañana te llegará un abogado, te llegará un citatorio, te voy a dejar mi teléfono particular. Si te interesa un Audi A1, te lo vendo. No, no, ¿cómo crees? Bueno, 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 mira. No lleguemos a Dimes y Dirites. De verdad no sabes cómo me encantó hacer negocios contigo y me va a encantar a seguir haciendo negocios. Ajá. Muy bien, Dirito. ¿Quién gana la final del fútbol mexicano? ¿Perdón? ¿Quién gana la final del fútbol mexicano? No sé, ¿los Cholos? Pues ahí te invitaré, pues en mi Audi A1, pues a ver el partido. Yo invito, no te preocupes. Una chelita. No, 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 no. No, ¿cómo crees? No, 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 yo no firmé eso. Mañana te visitará un buen abogado. Buenas noches, Dirito. ¿Y dónde me vas a visitar? Cualquier cosa, me contactas. Vendo barato un Audi. Un placer conocerte el día de hoy. Nos vemos. Bye, bye. Está desconcertado este hijo de Calimán. Y bueno, regreso a Tlalpan ahí con María Fernanda. María Fernanda. Mane. Oye, ahí en Tlalpan, ¿trabajas o vives? No, estoy aquí ahorita en el coche. Oye, pues nos queda poco tiempo. María Fernanda. Entonces, llámale. ¿Qué pretexto le puedes llamar a tu amigo? ¿Quién me llamar? ¿Qué? No me contesto. O sea, llamarle y decirle que acabo de salir de la escuela. Sí, ¿por qué pretexto? Oye, estoy saliendo de la escuela y tú... ¿Bueno? ¿Bueno? Amiga, ahorita te marco. ¿Qué pasó? Ahorita te marco. No, pero dime, ¿qué pasó? No, está bien. O sea, todo bien. Ahorita te marco. ¿Qué tienes? No, dime, ¿qué tienes, amigo? Es que neta, no te puedo contar ahorita, amiga. Dame un segundo. Ok. No, espérate, ¿por qué le colgaste? ¿Por qué le colgaste? ¿Nos queda cinco minutos? ¡Él me colgó! Espérate, está ensartadísimo. Bueno, vamos a volver a marcar. No, pobrecito, yo quiero llorar. Entro yo, entro yo. Voy a tener que entrar yo. ¿Y bueno? Dieguito. Sí, claro. No, me entraba la Juanito. ¿Cómo estás? Bueno. Sí, bien, gracias. Ah, ya le pusiste el hermanos libres, ¿no? Ajá. Pues, ¿con quién estás, Dieguito? ¿Perdón? ¿Con quién estás? No, con nadie. No, no, no se te entiende nada, Dieguito. A ver, ¿ahí? ¿Estás ocupada? A ver, ¿y ya? Dieguito, Dieguito. ¿Y ahí? Dieguito. ¡Chin! Ya se le cortó al Dieguito. ¿Qué onda, amigo? Amiga, me traen a tu poco. Este, a lo marcar a ahorita. Estoy súper preocupada. ¿Qué te pasó? Uy, me quieren hacer unas... Espera, a mí. ¿Estás qué? Me quieren hacer unas tranzas. ¿Qué tranzas? Ay, no sé, bueno, ahorita sí, pues, bueno, no sé. Estoy bien nerviosa. ¿De lo del coche? Sí. ¿Cómo crees? Sí, pues, no sé, pero ahorita te marco. Ok. Marcamos el boleto, marcamos el boleto, marcamos el boleto, boleto, boleto. ¿Y qué pasó? Dieguito, no me cuelgues. No, pero a ver, ¿qué pasó? Habla, Juanito. Oye, es que quería platicarte algo, Juanito. Es que mi hija va a cumplir 15 años. Ajá. Entonces, este, siempre hemos soñado una fiesta así como para 300 personas. Este, tú sabes algo bien padre, ¿no? No sé qué me digo. Este, es un salocito así muy padre. Entonces, este, pues, no sé si te interesa por un audio, ¿no? No, 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 no. Pero, a ver, o sea, yo no te estoy entendiendo. Yo no te sirve nada de eso, de lo que me estás mencionando. O sea, no entiendo lo de todo. A ver, Dieguito, no te hagas como el tío Lolo. No, como el tío Lolo. ¿No entiendes o no quieres entender? O sea. No, pues, no, yo no firmé eso. Que tu Audi ya es mi Audi. Legalmente me cediste los derechos. O sea, ¿o quieres que te lo diga en inglés? Pues mira, yo no estudié mucho hasta donde sea, nada más te puedo decir este. Your car is my car. Ajá. Bueno, a ver, ajá. ¿Así se me entendiste? Ajá, a ver. Your Audi is my Audi. A ver, ajá. ¿Te sigo explicando? Ya, pues, bueno, mañana va a ir el abogado. Yo dije, bueno, pues mi hijo va a cumplir 15 años, a la hora podemos. Yo para qué quiero el carro, no, pero pues igual lo revendo chido. Y ya. Pero, bueno, ¿a dónde está? No te entiendo, se te corta. ¿A dónde va a ir, perdón? Pues a buscarte. Ya te contactará entonces. Ajá. Y ya se hace todo vía legal. Ok. Mañana te va a ir, mira, se llama Roberto Verduzco. Ok. Y te va a llamar y te va a preguntar, ¿cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. A toda máquina baboso. A toda máquina. Fue broma. No es cierto, soy el Panda, es una broma de Marifer Diego. Estás en el Panda Show, amiguis. ¿Qué es eso, güey? A ver, Marifer, explícame, porque sé, creo que ahora se entiende. O sea, no entiendes, güey. Explícale tú, güey. Explícale. Güey, neta. O sea, me acabo de hacer la pergoma en el mundo, güey. O sea, neta. No es el Panda Show, güey. O sea, güey, acabo de marcar, neta, a dos abogados, güey, y me acabo de sacar a mi papá. Güey, neta, qué poca madre tiene escritorio. O sea, güey, neta, ahorita, o sea, no se vale, güey. O sea, es perfecto. Porque si usted se ríe, yo lo tomo como una burla, entiéndalo. No, pero es que digo, ¿cómo? Es que yo acabo de llegar ahorita de una... que me agarró un aguacerazo y ya me llegué y ya sí me agarraron en curva, como dicen las personas. Por eso yo le quiero decir que nos tenemos que poner de acuerdo usted y yo para arreglar cómo nos arreglamos. Es lo que me ocupo. No, yo sí voy a su rancho, ¿cómo no? Me encantaría recibirla, de verdad. ¿Y cómo no? Me encantaría atenderla. Me encantaría que nos tomemos un tequilita y que hablemos sobre el tema. Y de verdad yo se lo digo de corazón, señora Lupita, su boca es mi límite. Somos personas trabajadoras. Usted dígame cuánto quiere y yo se lo voy. No, señor, ay, no me hagas reír, de veras. Es que, ¿cómo voy a decir yo cuánto quiero? No, yo cuánto le pago. Su boca es mi límite. Mi muchacha está enamorada de Fernando. Y quiere vivir con él. Quiere casarse con él. ¿Y por qué no? ¿Y dónde vivirían? Pues acá en la hacienda. Acá en los caporales. Acá que me ayude, que se ocupe, irá. Hay muchos, tenemos, tenemos reces. Tenemos vacas, borregos, güeyes, todo tenemos. Allinas, harto agave. Y mucho trabajo. La única niña que se puede ocupar y que va a heredar esto es ella. Es una persona casada, 65 años. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 60. Bueno, no sé usted cómo se sienta, 65 años su servidor, tratando y trabajando el campo, fregándome en el agave, haciendo este patrimonio para mi familia. Hay que prevenirse en el futuro. No, ya ando mal de los riñones, ando mal del hígado, tengo triglicéridos, este, tengo colesterol. Todo eso se cura. Tengo la presión. Pues sí, se cura, pero hay que trabajar, doña. Ay, eso es lo, yo hasta le voy a dar un té buenísimo para todos esos males. Ahora si usted... Se lo voy a mandar traer de México. A lo mejor si nos conocemos, a lo mejor hasta usted y lo emparentamos. No, no, yo tengo a mi esposo. No me diga de gracia de Santísima, disculpen por lo que acabo de decir. Fue un error. Este... Dispénseme, yo no sabía que usted estaba dando y pedida. No, pero usted puede ser nuestro amigo. Aquí está su servidor, Oscar Cerdanamos, para servirle. Sí, Oscar, don Oscar Cerdanamos. ¿Cuánto quiere? No, yo no, yo no necesito nada. ¿Le ofrezco 500 mil? No, yo no necesito nada, de veras, yo, yo estoy muy bien, yo no necesito nada. Pero supongo que para vender en el tianguis es tan medio jodida, ¿no? No, es muy, yo soy feliz vendiendo en el tianguis. Pues imagínese que era con ese capital. No, yo no necesito nada, ni, ni mi nieto, ni, ni mi esposo, de veras. ¿Usted hizo esposo? Yo con todo gusto les ofrezco que hagan aquí en el rancho una casita y que se vengan a vivir los caporales. No, mi nieto se va a ir a estudiar al heroico colegio militar en enero. No me digas. Él quiere ser este militar. No me diga eso. Sí. Miren, le voy a comunicar a mi hija, a Dianira. No, pero si nos tenemos que conocer. No, pues ya está invitada para el próximo 15. Póngase de acuerdo con mi hija. Sí, yo voy allá. Yo no tengo nada que hacer. Yo nada más trabajo con los amigos. No se preocupe. No se preocupe. Yo le mando un carrito para que la recoja. No, nosotros nos vamos. Si yo voy seguido, yo tengo amigos en Aranda. ¿Qué necesidad tengo si tengo ahí gente que pueda recogerla? Ay, le agradezco, Oscar. Si usted gusta, hasta un servidor la puede recoger cuando guste. Pues sí nos podemos ver ahí, este, aquí en Guadalajara y nos vamos a ir a un restaurante o los invito. No, pues ¿cómo que un restaurante? Pues véngase a Los Caporales. Acá en Arandas. Arandas es su tierra. No, sí es hermosísimo. Pues, imagínate. Yo conozco allá. Bueno, le comunico a mi hija que está ansiosa que quiera hablar con su suegra. Espérame tantito. A ver, mija. Yo le está la invitación para la próxima semana, para el quince. Sí, papá. Bueno, señora Lupita. Bueno. Sí, venía. Por favor, ayúdeme, presente a su nieto. Por favor, me urge. Pero tú no le has hecho la plática cuando vas ahí, le dices. Quiero ofrecer 500 mil, si quieres ofrecer. Ay, papá, pues no quiere, papá. No me hace la plática, esté breve. Señora, ¿cómo le hago? Pero usted no le haces, ¿cómo no le has hecho la plática? Señora, yo le hago la plática. Mire, le digo que, ¿cómo se llama? Pero siempre está con los brazos cruzados, oiga. Caga chao, ni se le divisan los ojos. No sé si está castigado. ¿Usted lo castiga, señora Lupita? No. Ay, señora Lupita, es que yo muero de amor por su nieto, oiga. ¿Qué fue lo que te hizo enamorarte de él? Ay, pues no sé, señora Lupita. Yo ya me quiero casar para diciembre. Yo le dije a mi papá que yo le iba a dar un heredero, señora Lupita. No, mejor dale nietos. Por eso, un heredero nieto, pues. Ay, soy muy grande, muy buen vez, señora Lupita. Soy güera, de ojos azules. Por favor, ¿cómo le hago? Preséntemelo, señora Lupita. Mande, papá. Dígale a Lupita si mañana nos recibiría unos quesitos frescos de aquí de Arandas. Sí, papá. Señora Lupita, sí. Dígame, papá, que recibe unos quesitos frescos de acá, del rancho. Pues, pues, me encantaría. Como no, es de lo que más, este, de lo que pide mi boca, porque los quesos de aquí saben bien feos. Sí, señora Lupita, mire, pues ya tendría quesos gratis. Yo no quiero que se vaya al heroico con el hijo militar, porque dicen que, pues. A mí me mando quesito a Dovera. Sí, papá. Este, no quiero que se vaya al heroico, porque, pues, allá como que se les hace agua la canoa. Usted me entiende, ¿no? No, porque es que allá es tan puro recomendado. No, señora Lupita, ya no se tiene que esforzar en nada. ¿Qué es la iglesia? Apá, convénzala, apá, para diciembre. Yo me quiero casar con él, apá. Ya le ofrecí quinientos mil, ofrézcale a usted. Mire, mire, señora Lupita, mi apá me da todo, le ofrezco trescientos mil. No, no, es que nosotros no, no, este, no somos de esas personas. No, pero yo me muero de amor, usted me entiende. Dígale, que son quinientos que yo le ofrezco, usted le dijo trescientos, ochocientos. No, es que es que en venta. Y un puesto de tortas salgadas. Y un puesto de tortas salgadas. Él es un chacho bien trabajador, mi nieto es bien trabajador. ¿O con quién hablo, señora Lupita? No, él es un hombre, un hombre, pero hombre de veras que hasta parece, este, él ha tenido novias desde los quince años. Él ya se iba a casar con una muchacha, pero estaba muy joven. ¿Cuándo lo puedo conocer, señora Lupita? Él ha tenido con un año con ella, hasta se iban a Cuernavaca los fines de semana. Señora Lupita, ¿cuándo lo puedo conocer? A ver, por eso dices que es tímido, porque cuando él no conoce a nadie es tímido, pero ya conociéndola no vas a, no te vas a quitar la mano de encima. A ver, mija, comuníqueme a doña Lupita. Señora Lupita, ¿cuándo lo puedo conocer? Ya están las vacas en el ámbar, ya mi papá me regaña, que por qué quiero tanto cuadro, tan feo. ¿Verdad, papá, del José Ford? Sí, yo, pues ya, a ver, comuníqueme a la mija. A ver, le paso a mi papá, ahí está, papá. Bueno. Sí. Señora consuegra. Sí. Mire. Mire, yo no sé por qué se está complicando tanto esta situación y lo que está haciendo. No, porque yo no soy, él es el muchacho, el muchacho ya ha tenido muchas novedades, él ha estado enamorado. Le ofrezco un convenio entre usted y yo. No, pero, y luego él... Escúcheme. Él tiene un carácter bien fuerte. Escúcheme, señora Lupita, estos son negocios. Pero mi nieto tiene un carácter, tiene que hablar con él. Escúcheme el negocio, por favor, doña Lupita, escúcheme. ¿Por qué no este fin de semana? O sea, pasado mañana, este sábado, se viene usted, su marido y Fernando aquí al rancho. Yo mando por ustedes a Guadalajara. No, el domingo nosotros tenemos que trabajar. Por eso, escúcheme, le estoy diciendo el sábado. Se vienen acá al rancho. Usted, su esposo y yo, nos ponemos ahí, les... Le hago que miren todo el rancho, les enseño el proceso de agave, cómo fabricamos los quesos, le enseño a hacer birria, nos la pasamos toda la mañana y la tarde. Y le damos la oportunidad para que dentro del rancho, Fernando y Deyanira, se conozcan. Y si es posible, harán sus cositas y ellos entiendan. Si en ese proceso entre ellos entienden, usted y yo los apoyamos. No, él, él, él le digo que él ha tenido novia desde los 15 años, hasta ya, ya se iba a vivir con una muchacha allá a Cuernavaca. Deme la oportunidad este sábado. Y yo le ofrezco ponerle un puesto de tortas ahogadas. No, él, él es, él lo que más desea, él es, él ser infantil, él es cadete de infantería. Esas son payasadas. Mira Lupita, esas son payasadas. ¿Cómo que cadete de infantería? Si aquí en el rancho puede tener todo. ¿Para qué quiere ser venao? Si puede ser soldado aquí disparándoles. Dígame. A ver, deme su teléfono para que mi nieto les hable al ratito que llegue de, de, este, del gimnasio. Porque él se va al gimnasio, él es deportista. Yo con todo gusto le doy mi teléfono, pero creo que esto tiene que ser entre usted y yo. No, él, él va a hablar por teléfono con su hija de Ñanira ahora. ¿Y no les podemos arreglar la cita? Y él ya que la arregle, yo no me puedo meter. Bueno, últimamente, señora, ya se me está deseando, le ofrezco un millón. No. ¿Lo toma o lo deja? No, yo no tomo nada. Es más, hasta le pongo una cremería. No, yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi trabajo y lo adoro, lo amo. Como usted habla su rancho. Mi papá me dijo, y lo estoy comprobando, el que nace muerto de hambre. No, yo no soy muerta de hambre. Le estoy ofreciendo un negocio magnífico. No, yo no soy muerta de hambre, al contrario. ¿Le está demostrando eso, señora Lupita? No, yo soy, este, usted no me conoce. No, pues lo estoy confirmando. No, ¿cómo voy a decirle? Sí, quiero un millón de pesos. Yo quiero cien, o sea, y aún así, este, yo soy feliz. O sea, yo soy feliz con dinero y sin dinero y con todo el dinero del mundo. Usted quiere mandarlo a la infantería, ¿quién le puede enseñar todo el oficio de orneñar vacas? Hasta entregar los mejores quesitos de arandas. Eso sí es ser productivo. Eso sí es tener visión. ¿Para qué lo quiere mandar de soldadito? ¿Para que le den órdenes? No, no, soldado. Él, él es que, él es muy osado. Él, él no lo conoce a su hija. ¿Qué quiere? Para que lo manden a Ciudad Juárez y lo manden a Mazatlán. Ahí en los retenes, ¿para eso lo quiere? No, él, él va a ser de... Pues no sea usted bruta, señora. Vea el futuro de su nieto. El futuro de mi nieto, él lo decide. ¿Papoco? ¿Ustedes cómo decidió su futuro? De Yanira. Mánde, pa. No, pues esta ruca sí está bien cerrada. Dígame que ahorita me jalo para su casa. Ya, ahorita. No, dame tu teléfono de Yanira. No, ahorita yo voy para su casa. Deme su dirección. Lo comunico con él para que platique si ya... No, señora. No, señora. Mire, ahorita me jalo para su casa. Ahorita le digo al caporal que me prepare la camioneta y me jome y me jalo para allá. No, dame tu teléfono y ahorita que venga mi nieto del gimnasio. Él ya me conoce, señora Lucía. Pero ya no tiene su teléfono. No, ahorita yo, apá. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Soy la de mi Homer. O sea, pues se va en la Homer y todo, pero la señora no quiere. Ay, pues pírale su dirección, apá. Se está poniendo bien riancia. Bien riancia. Oiga, Lupita, déjame su dirección, por favor. Pero ahorita yo, yo ahorita estoy aquí, mi esposo ahorita no está. Dame tu teléfono y yo ahorita que llegue del gimnasio me comunico contigo y ya haces una cita con él. Ay, no. Yo te prometo que haces una cita y de verdad que te lo llevas, o sea, yo pago porque te lo lleves. Le tengo que decir lo peor, señora Lupita. ¿Qué? Está preparada. Sí. No se lo diga, mi hija, no se lo diga. A ver, dígaselo. Bueno, no le gustaría que su hijo, nosotros tenemos un helicóptero, no le gustaría que su hijo en lugar que fuera eso, estudiara helicóptería, no le gustaría que estudiara helicóptería. Esa es una profesión. Deme su teléfono, don Oscar, y yo ahorita me comunico con ustedes y para que ya se pongan de acuerdo con mi nieto para ir el sábado a Aranda. ¿Es el 01-348? Pero, y ahorita que llegue del gimnasio, le marco 01, ¿qué? ¿348? Sí. ¿242? ¿242? ¿15-21? 15-21. Le gustaría ver, le dice bien que se le interesa estudiar helicóptería. Sí, pues él sabe manejar, él de veras, que él es un hombre. ¿Pero se va a manejar helicópteros o no se va a manejar helicópteros? Él, yo creo que hasta sabe, si usted no lo conoce cómo es, se ve tímido, pero no lo es. Bueno, pero tengo que decirle lo peor de todo, que eso sí se lo digo como condición, porque yo no he puesto ninguna condición, y le consta, señora Lupita. ¿Qué? Le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste. Sí. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma de la radio. ¿Cómo? El Pascua Show, este domingo, está a aire. El Pascua Show. ¿Cómo está la Diana? Bien, aquí. ¿Qué me cuentan? ¿No hablas de Ciudad Obregón? Sí, de Ciudad Obregón. ¿Esto es Sonora, allá, donde se hace el chile colorado y todo eso? Pues la verdad, ni sepa, no, porque yo acabo de llegar hace poco. Ándale, ¿y de dónde eres oriunda? ¿Dónde naciste? Ay, pues allá en Michoacán. Platíqueme, ¿qué le hablamos, mija? Pues le quiero hacer una broma a mi hermana, porque ella es la que siempre me ha hecho muchas, me ha hecho muchas, y pues una regresadita, ¿no? Una regresadita con una bromita, muy bien. ¿Cómo se llama tu hermana y dónde vive tú? Se llama Guadalupe y vive en Indaparapreo. ¿Y qué bromita para la Guadalupe, Diana? Pues tenía dos, no sé cuál creo que esté mejor, mira, yo le quiero decir que, como ellas me han dicho que, primero me mandaron y luego quieren que vuelva, les quiero decir que ya no voy a volver, que estoy en Nogales y que ya no voy a ir a Estados Unidos. Oye, ¿pero por qué te mandaron? ¿Cuál fue el motivo que te hayan mandado a Sonora, Diana, tus hermanos? Pues me quisieron separar de los muchachos con los que andaba. Adiós. Yo porque no me convenía y no sé qué tanto. ¿Qué edad tienes, Diana? Diecisiete. Y ellas sí andan allá con sus novios y tienen hijos y todo, y yo no. O sea que tú estabas enamorada, enamorada de Michoacanillo, todo bien, pero ellos consideraron que no era, pues, un hombre para ti, y dijeron, órale, júyale a Sonora, te separaron de tu amor. Sí, sí, ya hay... ¿Y tú sí querías, sí querías a este muchacho, si era buen hombre el muchacho o no? Pues no, pero yo sí andaba un poquillo ahí emocionada, pero ahorita ya veo que no, pues también. Que no te convenía. Ok, oye, y este, ¿y hace cuánto tiempo que llevas ahí en Sonora? Eh, siete meses. Siete meses. Oye, y si les dices que, este... ¿Con quién vives ahí en Sonora? Con mi tío. Ah, oye, y si le dices que este individuo, el michoacano, ya está en Sonora, y que te vas a ir a vivir, o sea, que estás en Nogales, pero estás con este chavo, y que nada más hablas para avisarte que te vas a pelar con él en Estados Unidos. ¿Qué bonito? Ah, pues sí, sí. ¿Te latí? Digo, porque así va a haber, va a ser doble coraje, porque no solamente te vas a ir supuestamente a Sonora, sino que te vas con la persona que te obligaron a separarte. Ah, sí. No, sí está bien, porque también lo han visto ahí por donde vivimos, pero ya, ahorita él anda afuera. Ok, ¿cómo se llama este muchachón? Joté. Ok, perfecto. Entonces vas a hablar con Guadalupe, y sabes que nada más hablo para informarte que pues ya desde ayer o desde hoy no estoy en Sonora, estoy ya en Nogales, me voy para el otro lado con Pepe, pues les había dicho que no les había comentado, pero ya llevo un tiempo acá, y estamos enamorados. Y para que nadie nos molestingue, nos vamos a ir a Estados Unidos a probar su arte. Ajá. Ay, avísale a mi papá, mi mamá, mis hermanos, porque esta, esta muñequita se les va. Así que, ¿estás lista? Sí, pero les voy a decir que desde hoy, porque, que no, ajá, como vivo con mi tío, que no hablo. Cuando quieres, a mí menos, tú sabes ahí cómo. Marco a vos. Veracruz, Veracruz, difunde el Panda Show por la 770 de AM. El Panda Show está de guau. Bueno, bueno, Gaby, Gaby, ¿qué te habla? Soy Diana, Gaby. ¿Qué pasó? Ay, Gaby, es que me encontré a, es que José quedó de venir, y ya llegó, y estoy en Nogales, y me voy a ir a Estados Unidos. Ay, Gana, no. Es que, Gaby, Gaby, es que yo le dije que viniera. Es que ustedes me, me sacaron de allá, y yo no sabía qué hacer. Mira, Diana. En 15 minutos empezamos a calentar, ¿no? Allá nos vamos a calentar, parece. ¿Qué pasó? Diana. Mández. ¿En dónde está? En Nogales, es que desde la mañana salí de la casa y no les avisé a nadie. Ay, Dionito, Dionito, ¿por qué lo hiciste? Diana, mande. ¿Qué quieres que te diga, mi mamá, Cito? Pues es que, Gaby, ¿qué hago? Ya, ya le dije. Diana, te dije lo que te dije, ¿no es así? ¿Qué me dijiste? ¿Qué te dije el otro día? No me acuerdo, ¿qué me dijiste? ¿Estás abajo, será que sí? No. Diana. Gaby. Otro traguito, venga. ¿Qué pasó? ¿Quién está? Ya me voy. ¿Con quién estás, Diana? Con José. Festejemos la libertad, chocando. Con José. Diana, no, pues, Diana. Gaby, es que, pues, yo no sabía qué hacer. Ya estaba desesperada. Ustedes me sacaron de allá. Nadie me sacó, Diana. Estoy enojada yo. ¿Por qué va a estar, pues, enojada? Pues, porque me sacaron, David. Ya no sabía qué hacer. Nadie te sacó, Diana. Lo hicimos por tu bien o por que hicieras otra cosa mala. Mi amor, ¿con quién de las gordiflonas de tus hermanas estás hablando? Diana, no estás jugando así, ¿eh? Ya no estoy jugando contigo. No, Gaby, espérate, espérate. Fíjate lo que está diciendo, Diana. Que si es que no te la vas a acabar, ¿eh? Gaby, es que tú prefieres saber que a tu familia... Bueno. Bueno. ¿Dónde está Diana? Contéstame, panzona. ¿De dónde está Diana el tupido? No, porque me maltrataron en Michoacán ya. Mira. El que ríe al último ríe mejor. Y nada más te vale que no le hagas nada a ella. No, 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 no. Solamente estamos buscando nuestra felicidad, ¿sí o no, chiquita? Es que cuál felicidad quieres. Nos separaron en Michoacán. Y el amor siempre triunfa. ¿Cuál felicidad quieres, chiquita? ¿A qué chillas? ¿Cómo que pa' qué? ¿A qué chillas? Pásame, Diana, por favor. Sí, te la voy a pasar, pero pa' qué chillas. Pero ya, pues, pásamela ya. ¿No nos separaron ahí en la tierra, en el pueblo? ¿En dónde están? Ya que no gales, ya vamos a cruzar en media hora. Ya, ya tenemos el coyote, nos vamos pa' los yonais. Pásame a Diana. No, aparte de panzona, chillona. ¿Qué habla tu, canela? No, panzona, mejor. Ya no te digo nada. No se me den, por favor. Claro, mi amor. Voy por otra, chela. Está maldito, sí. Estamos de testa. Bien helada. Arriba los yonais. Está arriba los yonais. No, Diana, es que ya no sé qué hacer, te digo. Diana, es que no me toco hablando todos los yonais. Gaby, es que no llores, Gaby, tú sabes. No, Diana, por favor. Es que ustedes me sacaron, Gaby, me corrieron. Es que Diana, no te corrimos, Diana. Gaby, aparte casi ni me hablan, Gaby. Diana, si no te hablamos, ¿tú sabes por qué? Oye, mi amor, ¿por qué llora tanto a la tripona? Oye, mi amor. Es que está en la casa. Diana, ¿por qué te fuiste, Diana? Gaby, es que ustedes me sacaron. Ustedes me sacaron de allá y yo ya estaba desesperada, no sabía qué hacer y hoy no sé. Gaby, nada más dime una cosa. Dime. ¿Tú crees que él te va a hacer feliz? Pues, sí, Gaby. ¿Segura, Diana? Sí. Soy el mojado, acá o al lado. Yo te lo siento, papi, y usted es la vida. Fíjate lo que está diciendo, Diana, fíjate. ¿Qué más de la vida? La casa de la vara, con tres candados. No, no, no. Diana, mande. Y la machada la puesta, Diana. Déjame, papi, me. O sea, ya cállate, déjame escuchar a mi hermana. Porque la tripona está celosa. Y tiene miedo. Y tiene miedo. ¡Que yo te quiera! Ya, vete, tríjate, cómpe el padre. Ya más, ni siquiera le creas lo que dice. Te dije lo que vi. Te dije que yo lo vi. Pues, ¿qué me dices? ¡Que me salude a tu padre y madre! ¿Qué no me dijiste, Gabi? ¿Qué dices, dime? No me dijiste bien qué viste, Gabi, dime. ¿Por qué mañana los United nos esperan? José. Uy, Dios mío. Efe, Yanita, yo soy el Pepe. Y nuestro amor, aunque no nos quieran. Te iba a saber lo que viste. José. ¿Qué es eso, mi amor? Dile a mi hermana, ella te va a decir algo que vio. ¿Y Diana? ¿Tripona? A mí no me digas así, baboso. Yo te vi cuando estabas ahí en el crucero con esa perra embarazada. La tripona es tu vieja que tienes ahí. Yo no sé cómo Diana puede aguantar tantas estupideces de un baboso como tú. Tú dices a la vieja que se va a embarazada. ¡Era mi prima! ¿Cómo va a ser tu prima? ¿Qué viste? A ver, dímelo, mi quechu, ¿qué viste? Te vi como la tenías entre las piernas. Te vi como la tenías ahí sentadota arriba de ti. Discúlpame, discúlpame. Discúlpame. Entre las piernas siempre la traigo. Desde que era chiquito. A ver, dime, ¿qué viste de raro? Pues eso. ¿Le puedo decir algo? José, por favor, regresa bien a donde estaba, porque si no, no te la vas a acabar. Mira, es que tú estás chingando, tripona. ¿Por qué? Está triunfando el amor. De verdad. Yo quiero mucho a tu... Sí, yo sé, pero si la quisiera no le haría hacer esto, no nos hacías esto. A ver, a ver. No me hablabas como me hablas, porque yo no te hice nada. ¿Qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? Estás como si estuviéramos haciendo lo malo y no. No. José, es que por eso, si no le quieres hacer baño, no te la lleves. No te la lleves a ninguna parte. Espérate, espérate. Vamos a poner las cosas en claro. José, yo soy Gaby, por favor, no me digas así. Bueno, Gaby, Gaby, Gaby. Ey, mira. Río, ya estábamos bien felices en el pueblo, ¿sí o no? Yo sé, pero no lo hicimos por mala onda, lo hicimos por su bien. Y tu familia, tus hermanos. ¿Tú qué vas a saber cuál es el bien de ella y lo que le conviene y no? Mira, no dije bien. Dije que se fuera a trabajar, que luchara, que más adelante si ella quería hacer eso, que lo hiciera. Nos vamos a ir a trabajar juntos. Es que, ¿qué van a hacer? Ella, ya le conseguí darle de housekeeping. ¿Sabes qué es housekeeping? No lo sé. ¿Qué es? Prepárate, aprende English. Yo ya preparé el pueblo. Sí, primero me enseñas. Primero enséñame. Después me hablas todo. Housekeeping en el pueblo se puede traducir como chacha. Limpia casas. De gata, pues. Y de hielo ninguna gata tampoco, para que la pongas a trabajar así. Y yo me voy a trabajar de albañil. Diego, ¿el futuro está? Mira, yo sé que hay futuro, pero no así, José. No así. Dejemos de chillas, ¿sabes? Dejemos de chillas. Ya no estoy llorando, te estoy hablando bien. No te vayones a ninguna parte. Mira, te estoy cantando. Y ya está cerrada. Sí, yo también puedo cantar. Yo también puedo cantar, José, pero así no es la manera. Y la manchada, la puerta negra. José. Mande. Ya. No estoy llorando, te estoy diciendo bien. No le hagas eso a Diana, por favor. Porque tus padres están celosos. Y tienen miedo que yo la quiera. Dile por ahí a tu padre y madre. Eh, 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 eh. Que mañana estaremos en el gabacho. Oh, 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 oh. Y algún día me dará un hijo. Y yo te mandaré un retractito. Oh, oh, oh. José. Mande. ¿Por qué no haces las cosas bien y le hablas mejor a mi mamá? Porque qué mamá me va a ofender nada más. ¿Cuánto tiempo estoy buscando a Dianita ahí en el pueblo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo me pagaron? Mira, nunca la buscaste, José. Nunca la buscá. La mandaron a Obregón, me engancho. Y me separaron. ¿Sabes lo que yo sufrí? Es que no. Yo le mandé a decir con tu hermano que no la habíamos mandado así. Que le habíamos dicho que se fuera un ratito. Que iba a regresar. Ella me dijo que iba a regresar todavía. Pero. Que en un año. Yo le dije, ya cuando tengas tus 18, Dianita, ya lo que tú quieras. Javi, te tengo que decir algo. Pero. Híjole, es que no sé si debamos decírtelo. ¿Qué pasó? Espérame. Mi amor. Dianita. Mi vida. Mi chiquita. Dime cómo se oye el panda show que es una broma de Diana. Te hablamos de la radio. A toda máquina. No es cierto, Dianita. Estamos en el panda show. Hice una broma de Diana y está dormida. No es cierto, Dianita.